Es mi perro, es perfecto Una de la madrugada con exactamente ya 25 minutos Agradecer el saludo de Víctor Muratuka Que nos ha mandado vía fax Varios conceptos muy bonitos para nuestro programa Y nos además manda un gran saludo para estas fiestas Señoras y señores, Misterios del Espacio Un programazo para la jornada del día de hoy Como en cada jornada a la vez de La Bailona en Vinería Hoy simplemente les voy a anunciar que preparen lápiz y papel Hoy vamos a entregar, por ejemplo, un listado importante de libros por conocer Libros que generalmente la gente pide y que se le aconseje Libros que sean serios y que hablen del tema parapsicológico Recibimos en la jornada del día de hoy Nada menos que el investigador en terreno De la Agrupación de Investigaciones Opniológicas de Chile A nuestro querido amigo Eric Bellido Y periodista, además ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estamos amigos? Dentro de su abundante currículum Usted tiene un currículum increíble Eric, bienvenido a La Bailona en esta nueva jornada Y por cierto, también saludamos al investigador independiente No tan solo del tema ufológico, sino que también del tema parapsicológico Nuestro querido e internacional Michel Jordán, que siempre nos acompaña Hola, buenos días amigos Esperando que llegue Rodrigo acá a saludarnos Y a compartir con nosotros todos los avistamientos Y toda la casística Omni y para normal Oye, parece que a Rodrigo hoy día por lo menos lo aducieron O anda celebrando, el tío fue de Católica Sí, los tratadores están dando el regalo de Navidad Entonces, claro, se mueve un poquito Eric, tenemos varias cosas Yo le comentaba a la gente que hoy has traído un listado de libros Sí, efectivamente Porque siempre, en cada uno de los capítulos nos piden Bueno, ¿y este libro? ¿Qué tal es? Rodrigo, Eric, ¿qué opinan ustedes? Entonces, ¿tú te has preocupado hoy de traer un listado de libros Que vamos a recomendar a la gente para que lean material de verdad serio al respecto del tema? Sí, mira, traje algún listado, un listado importante de literatura a recurrir Siempre la gente nos pregunta, bueno, ¿qué libro podemos recurrir, echarle mano Para interiorizarnos y prepararnos un poco más sobre el tema de la ufología? Por un lado hay que recomendar libros Pero por otro lado hay que desmitificar otros, ¿no? Y decir que no son quizás los más certeros Pero siempre igual es conviviente revisarlo, ¿eh? Entonces, hay uno que se llama Roswell, el secreto de Estado Esto lo pueden encontrar en cualquier librería, ¿ya? Y bueno, este libro obviamente hace una exhaustiva investigación sobre el caso Roswell puntualmente Pero perdón, Eric, ¿te puedo pedir un favor? No empecemos todavía a entregar el material, ni a favor, ni en contra ¿Sabes por qué? Porque quiero que la gente vaya a buscar lápiz y papel Pero quiero que vaya a buscar bastante papel Porque entre las otras cosas que ha traído Eric en la jornada del día de hoy Es un listado de preguntas ¿Por qué? Porque ha nacido el interés de Eric, Michel, de muchos universitarios, de mucha gente Que prácticamente quieren ya dedicarse a lo que es la investigación ufológica Y tú, digo Eric, has traído hoy día un cuestionario de preguntas Que vamos a entregar hoy día a los auditores que les van a ayudar A lo largo de la noche En los sistemas de investigaciones científicos, ¿no? De hecho, de hecho, bueno Parte de lo que hemos hecho a lo largo del año En los talleres que hemos efectuado en centros culturales Allá en Providencia Y en recintos particulares Hemos entregado un pauteo de metodología de investigación a seguir Y también hemos dado las herramientas que utiliza el investigador y el periodista, ¿no? Para efectuar los análisis de sondeo a través de encuestas y de entrevistas, ¿no? A través de pauteo de preguntas Entonces, precisamente, para que la gente que quiera investigar De manera independiente Quieren dedicar de manera más apropiada, ¿no? Se les va a entregar a lo largo de la noche un pauteo de preguntas Entonces vaya la gente entendiendo que tiene que ir a buscar por lo menos un cuaderno Para que pueda tener este tipo de material Bueno, entre otras cosas que has traído Porque hoy día vamos a conocer a lo menos tres entrevistas Y una a mí ya me causó bastante interés Porque nos van a contar una leyenda Una historia que es parte de la tradición ufológica en nuestro país Por lo menos, ¿no? Sí, yo creo que esta leyenda Yo les digo, esto es primicia Nuevamente, para variar La bailona de minería Trae primicia para ustedes, amigos auditores Yo sé que muchos de ustedes nos siguen a diario Tanto por radio, en las conferencias Y nos llaman constantemente por teléfonos Preguntándonos novedades También está la página en internet Donde estamos lanzando las últimas novedades Y la novedad de hoy no ha salido en ninguna parte aún Así que presten oreja porque Esta leyenda está relacionada con lo que Con lo que pasa en Machalí Una localidad que es dependiente de la región De la sexta región, digo En Rancagua Hacia la cordillera Y donde están pasando bastantes fenómenos Inusuales, inusitados Donde se han hecho hallazgos arqueológicos Bastante importantes Que tienen descolocados a la comunidad científica Inclusive a los arqueólogos nacionales e internacionales Bueno, eso Sobre todo eso vamos a comentar dentro de un rato Exacto, eso es parte del material que nos trae Nuestro amigo Eric Bellido Investigador en terreno De la Agrupación de Investigaciones Socnológicas de Chile Pero conozcamos también lo que nos trae por su parte Michel Jordán Investigador independiente Y además de la Escuela Superior de Investigaciones Socnológicas de Chile Michel, ¿qué vamos a conocer contigo en la jornada del día de hoy? Mira, en realidad no tengo nada tan preparado Me lo sé de memoria Pero yo creo que cabe discutirlo en el día de hoy No, no lo hemos discutido antes Así que básicamente hablar sobre el supuesto OVNI Que cayó en Rusia en el año 1968 Del cual habría un OVNI caído Y hubo un sobreviviente O lo que equivoco es un sobreviviente También vamos a hablar un poco de los paracaidistas Que se vieron el día sábado en la tarde Sobre San Cristóbal Así que los amigos que están escuchando Y que vieron algo Que por favor nos llamen Porque nos interesa mucho En muchos casos Hay bastantes personas que han visto Seis o siete personas Volando Tipo paracaidistas Que no caían nunca Sobre el Cerro San Cristóbal Y otra cosa más Sobre el CETI también vamos a hablar un poquito Sobre los proyectos supuestamente científicos Otros más Bueno, hay de todo Así que para aquí Para aquí Vayamos a una pausa Me parece Para eso Nos quiere mandar una pausa Michel Pero la pausa la tendremos más adelante Informar a la gente Que pueden hacernos llegar ya Sus preguntas vía fax Al 251-0509 Las preguntas vía fax Ya las pueden hacer Llamando al 251-0509 Vía telefónica Todavía no Cuando yo lo indique Partamos con nuestro guido amigo Erick Epellido Ahora sí Ya porque la gente Debe tener en sus manos Cuaderno y lápiz Con esto de los textos Textos que son recomendables Y ojo Que también Nos va a indicar Erick Algunos que De repente Caen más en la fantasía O en la información chatarra Exacto Oye Martín Mira la mayoría de estos libros Que voy a citar a continuación Los podemos encontrar Como les dije hace un rato En el mercado habitual En la feria chilena del libro En donde se venden Libros antiguos también Bueno Tienen que recorrer Y los van a encontrar El primer libro Que les quería comentar Dice relación Con El oro de los dioses Así se llama el texto El oro de los dioses Fue escrito por Erick Bondaniken Quien tiene Una larga data ya De diversas publicaciones Y Bueno aquí habla Sobre las evidencias Del pasado Habla también Sobre la enigmática Presencia de los ovnis A través De la historia De la evolución del hombre Y Como este Desde tiempos remotos Ha tratado de interpretar Las diversas Manifestaciones lumínicas Que se han Proyectado en los cielos Y como este Lo ha plasmado A través de cerámicos ¿No? Oye Erick También de este mismo Caballígrafo De Erick Bondaniken Está De Recuerdo el Futuro De hecho Sí Muy bueno también Muy bueno Sí Bueno o sea en general En general La producción de Bondaniken Tanto literaria Como audiovisual Porque también ha sacado Diversos materiales audiovisuales Son bastante buenos A pesar que muchas veces Cabe la especulación Pero no está de más Trabajar con hipótesis Que nos ayuden a trabajar La inventiva ¿No? De la teoría extraterrestre Entonces Atención Ya tenemos un primer dato Un primer autor Por nombres Ya títulos Para que la gente Vaya tomando nota Hay que aclarar Puede servir para dedicarse En el espacio En el cielo De nuestro país Se llama Guía práctica Para los cielos de Chile Y este es Escrito por Jorge Yanishevsky Un astrónomo Reciente en nuestro país ¿No? Y que ha efectuado Y que ha hecho un aporte Yo creo que muy valioso A cómo comprender Los cielos Que nosotros Habitualmente observamos Sin saber Precisamente Qué estamos viendo Entonces nos educa A través de este texto Yo creo que Nos va a reforzar El trato Eso quizás Sobre cantos Del año De bastantes años atrás De bastantes años atrás Y bueno Y ahí Salen algunos antecedentes Relacionados Con avistamientos OVNI De seres Que eventualmente Pudieron haber Visitado la tierra En la década de 1800 Pero aclaro que De todos los libros escritos Este es el que tú recomiendas Yo creo que este Es el más El más acertado Que Jorge Anfrum Se ha escrito Es de la editorial Triunfo Y fue publicado En 1992 Y yo creo que Ahí pueden conocer Más anécdota Un anécdotario De la ufología chilena Sobre todo el caso Valdés también Donde entra en profundidad ¿Es como una historiografía? Yo diría que sí Perfecto Lo que pasa es que Jorge Anfrum Tiene otros libros Que son un poquito Más místicos Que son muy serios Por supuesto Pero son un poquito Complicados de entender Entonces yo creo Que la gente Debería partir con este libro Y después va a los demás Si es que Si es que realmente Tiene fuerza y todo Para Para Continuar en la investigación Eric Hay otro libro Que se llama Enciclopedia OVNI La enciclopedia OVNI Yo creo que Es un material Bastante didáctico Porque es Un diccionario De ufología O sea Este material Si que es para Recién comenzar Claro Exacto Exacto Es sumamente Básico Es sumamente básico Pero además Es sumamente claro Ya Es bien sintético Y te hace un paseo Por toda la ufología A nivel mundial Pero te hago una pregunta Bien clara Una pregunta bien clara Muchas veces Los diarios Han sacado Material De este tipo Y lo han denominado Enciclopedia OVNI Enciclopedia Que se llama Ufológica Ese material ¿Ese material Es válido O Y a la vez Te hago la segunda Pregunta ¿Este material No tiene nada Que ver con ese material? Yo creo que El material que se dio En los diarios Es complementario A lo que se ve En la publicación De esta enciclopedia OVNI Es fácil Pero lo que pasa Es que mucha gente Todavía no tiene claro Lo que uno encuentra Cercando el primer tipo El segundo tipo Quien fue Bondani Porque también sale Quien fue O sea Quien es Quienes son Las agrupaciones Que están Liderando En este momento La investigación Ufológica En el mundo Entonces salen Una serie De personalidades Entre ellas Algunos investigadores Inclusive chilenos Esto es una publicación Española ¿Ya? Pero que también La pueden encontrar En las librerías Bueno Van a encontrar Biografía Y diversos conceptos Entonces Perfecto Por ahí caen También en el Sensacionalismo Pero ustedes Se van a ir dando cuenta A través del relato Que cosas hay que traer Y que cosas pueden ser Más violencias que otras Lo escribió Sara Caballe Y es de la editorial Propusa Perfecto ¿Ya? Perfecto Hay otro libro Que es bastante bueno Y este si que lo recomiendo A ojo cerrado Que si lo encuentran Comprélo Pero now Se llama No es terrestre No es terrestre Es el nombre Del libro Que escribió Peter Colosino La editorial Es Plaza James Y fue escrito En el año 1980 Es un poco Esto lo pueden complementar Con el libro El oro de los dioses De Bundaniken Porque también es Versa sobre el tema La astroarqueología Los hallazgos del pasado Hace un análisis De la fástica Y la suástica Que es bastante interesante ¿No? El signo Que ocuparía Hitler Después Como símbolo De su imperio Digamos entonces Que este es un libro Que tiene prioridad Dentro de los primeros textos A leer ¿No? Exacto Yo diría que también Es una de las prioridades Y nos incursiona Como te digo En este mundo Del pasado Vinculado Al presente Perfecto Ya Genial Hay otro que se llama Y este hay que encargarlo Ustedes pueden ir a la librería Que están en el comercio Y pueden pedir Que les traigan libros Desde afuera Esto también se puede hacer Entonces Y este libro También se los recomiendo Este se llama Entre ufólogos Creyentes Y contactados Chuta Entre ufólogos Entre ufólogos Creyentes Y contactados Este libro es para pedir Al extranjero Sí Atención Este se pide al extranjero Es de la editorial gráfica Calamina No Gráfica Calima Calima Ya Y este lo escribe Ignacio Cabria Que es también Uno de los De la nueva ola Investigadores Ufológicos De España Gráfica Calima Repetamos Dile los datos Porque si vamos a pedir Al extranjero Tienen que ir De forma perfectamente anotada Exacto Entonces lo escribió El autor es Ignacio Cabria La editorial es Gráficas Calima 1993 Bueno Esto hace una historia De la influencia social De los ovnis En A nivel mundial También Bueno Está mucho basado En vivencias Que se han Que se han suscitado En En la fenoménica Ovni De España Primordialmente Pero Es bastante Escéptico A la hora de analizar El fenómeno Y obviamente A través de la Metodología Porque siempre se basa En la metodología Investigación científica También va Develando Que ciertos casos También pudieran Ser reales ¿Ya? En esa misma línea Disculpa Ahí está el libro De C.J. Jung No sé ¿Qué es el ciclo analista famoso? Sí Sobre cosas que se ven en el cielo Que es otro libro Que vamos a recomendar Se llama Reiche Que es alemán O suizo O algo por ahí Y también En la misma época Con Jung Hicieron análisis Distintos Jung También es otro De los libros Que vamos a recomendar Que se llama Sobre cosas que se ven en el cielo Y es Una Exposición O una interpretación Del fenómeno De manera atemporal O sea Que es contingente Como en todos los tiempos A lo largo de todos los tiempos Esto es algo Que ha ocurrido En la historia del mundo Algo así, ¿no? Sí Carl Jung Es psicólogo Y es psicoanalista Además Y uno Es uno de los connotados Personajes De esta área Del área de la psicología Y se atreve a incursionar En En la década de los ochenta En la década de los ochenta En la década de los ochenta Con la hipótesis extraterrestre Ah, perfecto ¿Ya? Perfecto Así que este libro Sí que también es Súper aconsejable O sea, en realidad Estos son como los top-top Que ustedes no deben Dejar de consultar Hay otro libro Que se llama Misterio de los grandes encuentros Y este es un compilado mundial De los casos ovnis Y encuentros cercanos Vale decir Como una especie Almanaki ¿Ya? Así que este lo escribe Nígel Blunder Y Roger Bore Y este es de la edición México Así se llama la editorial Todo este material Salvo el que nosotros mencionamos Lo podemos encontrar en Chile Sí, este lo podemos encontrar En Chile también Ya Y en castellano Y en castellano, sí Todo esto que le he dicho En castellano Hay otro que Bueno, aquí este ya es el mítico Libro del proyecto El libro azul Ah, perfecto Este es el proyecto Libro azul Este es el tradicional El tradicional Que ya va en la edición No sé, 400.000 ya Pero ojo Salió una edición pirata Que la venden en la calle Así que Está completa El libro tal cual Así que Bueno Pero no apoyemos la piratería Obviamente que no Por supuesto que no Pero bueno La espiritualidad El acceso a información Está Ok Bueno, aquí Aquí vamos a encontrar Los largos años De investigación Que se dedicaron Los archivos de la Fuerza Aérea De los Estados Unidos Cuando se desclasifican Cómo deslumbran al mundo La información que se revela Cerca del enigmático fenómeno Denominado OVNI Todo el surgimiento En la fenomenología Y todo Está contenido En el proyecto Libro azul Que fue escrito Por Ray Steger Es de la editorial Edaf Y data del año 1977 Una reliquia Igual si es que la encuentran Se los recomiendo Bueno, yo creo que Principalmente son estos Ya Porque si les doy más Van a quedar Lilos Yo quiero hacer una Una votación también Ojo que Disculpa, pero También Disculpo Hay varios libros Que versan sobre La temática ONI Que lo más probable Que la gente después pregunte Quizás por teléfono ¿Qué pasa con J. Benito? Bueno, J. Benito Yo siempre lo he dicho Que es un excelente novelista Yo ando yo Pero Pero como Yo escuché Y esto lo voy a volver a repetir Yo lo escuché A mí no me lo contaron Yo escuché en una entrevista J. J. Benito Es decir, por ejemplo Entre otros libros Que ¿Cómo se llama? El caballo de Troya Era una novela Entonces Si él dice que es una novela Yo entiendo que él es un novelista Que además Sea un apasionado Por el tema OVNI Y que haya escrito algo Y que se dedique O haya investigado algunas cosas Es otra cosa Pero él en definitiva Es un gran novelista De hecho De hecho Bueno, ha escrito libros Como El túnel del tiempo Ha escrito, no sé El incidente en Mánices O Mánices Pero el último libro No, el último libro Erick y B Que también lo Se ha difundido También a través de esta radio El libro de Erick y B Encuentro de un extraterrestre Es una Una biografía detallada O sea, no Un relato detallado De un caso Completo De la persona que Que murió Y que supuestamente Fue tomado el cuerpo Por un extraterrestre Y estaría viviendo Y todos los casos No quiero ser malintencionado En el comentario Pero es un poco lo mismo Del caballo de Troya Es decir Una supuesta entrevista Con el hecho Que ya murió Y que él Claro, pero es un caso Con quieto Ah, es un caso real Sí Ah, perfecto Y con fotos Y otras cosas más Bueno, la gente puede igual Consultar los libros de Niete Indistintamente Que en algunos casos Se caiga con Con algunos casos, ¿no? Cada uno ve Consulta de Voy a hacer consultas Muy básicas Pero creo que son importantes A nivel de ya informar Cómo comenzar A ser un investigador, ¿no? Es bueno siempre leer Los textos con un cuaderno al lado Para ir tomando anotaciones Yo creo que sí, Adán Yo creo que sí Es la mejor forma de estudiar Y de poder comprender El trasfondo Que está contenido en los libros Siempre hace un resumen cortito Y colocar las palabras claves O ir a siempre No se van a ir repitiendo No van a tener que volver a repetir O se puede hacer fichas bibliográficas Y qué sé yo, ¿no es cierto? Para que después No sea necesario Volver a revisarlo todo Y sepan en la ficha Que está contenido en el libro ¿De qué valores estamos hablando? Porque hemos dado una lista importante De libros Y de qué valores, más o menos Mira, los libros Por lo general Están oscilando Entre los 3.000 pesos Y los 15.000 pesos Esos son como los valores Esos son los valores, ¿no? Sí Ahora, ustedes conocen Bien a los chilenos, ¿no? De picadas Lugares, quise yo San Diego ¿Alguna librería en especial Donde este tipo de material Sea fácil de encontrar? Bueno, en la Plaza Almagro, por ejemplo Yo creo que son los lugares PIC Donde ustedes tienen que ir a consultar Porque ahí sí que encuentran Como de todo En el mercado persa, por ejemplo En Casa Esotérica también Claro, en la bibliografía esotérica Mezclan justamente La bibliografía esotérica Con la OMS Ahora, queremos ser súper responsables Y el material que estamos entregando Es el que valida En este caso Aion Y que dice que este es material Ciertamente serio Pero cuidado No vayan a caer En comprar material Chatarra Material de desinformación O material Simplemente Comercial Como hay algunas revistas mexicanas Que se yo Y creo que tú también has traído un listado O ustedes pueden comentar De algunos libros Que no sería bueno Que la gente leyera Porque podrían intoxicar La información buena que tienen Lo que pasa es lo siguiente Lamentablemente en Chile Hay personas que mezclan las cosas Y no hay No hay también una cultura Bien definida Hay algunos lugares Que son esotéricos No significa que por eso sea O sea, raro Pero en esta Esta librería esotérica Se encuentran buenos libros Sí, claro Mira Hay que tener cuidado En todo caso Mira, hay libros como anecdóticos No sé si son No recomendables O sea Yo como investigador No puedo decir Que no son recomendables O sea, todo libro A la larga es recomendable Y tú vas A la larga del relato A la larga que vas leyendo Y avanzando en el texto Te vas dando cuenta Bueno, que Enfrente a qué libro Estás tú parado Para graficarle a la gente Nosotros tenemos que vivir La experiencia de ser embudos De recibir las teorías Y nosotros mismos Vamos limpiando Y vamos diciendo Este sí, este no Claro, como colador Efecto colador Pero, claro O sea, está el libro Yo, y si te ganí Me fue Jehová Con Monauta Está el libro Los extraterrestres Me llevaron a su planeta Escrito por Rael Eso es muy complicado Obviamente que es complicado Y hay gente que ha tergiversado El sentido del mensaje Que le habrían dado Supuestamente los extraterrestres Al señor Rael Donde postula que Él estaría en contacto Con los dioses Elohim Y bueno Y hay gente que se bautiza Viaja a Suiza O a Asesia Donde vive este señor Y bueno Hay todo un movimiento Que es de carácter sectario A propósito de eso Y sexual, lamentablemente Claro, entonces Por eso se le recomienda A la gente Que tenga cuidado Al leer este libro Y no tragar lo que dicen Se llama Los extraterrestres Me llevaron a su planeta Eso no Pero aclaremos Esta persona se llama O sea Le apodo a Rael Pero se llama Claude Beridón Exacto Yo no puedo Decirle a la gente Que no los compre O que no los lea O sea Yo les sugiero Los nombres Que tengan cuidado Nada más Pero a ver ¿Cómo lo puede hacer La gente? Por ejemplo ¿Cómo puedo yo saber Cuál me conviene? No, ya les dijimos Un poco Los libros que convenían Pero lo otro ¿Qué pueden hacer? Entrar a las bibliotecas Públicas ¿No es cierto? Como la Biblioteca Nacional Insista La Biblioteca del Congreso Muchas municipalidades También tienen bibliotecas A las que ustedes pueden ir Y no necesariamente Comprar los libros Que yo les dije Y en el caso De las bibliotecas Belarmino Por ejemplo La Nacional O la del Congreso Ustedes pueden encontrar Diversas literaturas Relacionadas con el tema OUNI Y la pueden revisar Ahí obviamente ¿Sabes por qué te pregunto? Porque te voy a poner Un solo caso Se los pongo O expongo a los dos El caso Roswell ¿Cuánto material escrito Hay del caso Roswell? O sea, yo por lo menos Conozco a los Como vuelvo a repetir A lo menos Cinco títulos diferentes Claro Y leí uno que yo O sea, ni siquiera Lo terminé de leer Leí otro que sí me parece Un poquito más serio Pero, o sea Por ejemplo En este puro caso Tenemos textos diferentes Donde los títulos Además son unas cosas Donde te tratan De enganchar Desde el puro Como digo El puro título No es impresionante Sí, es cierto Sí, es cierto Yo les traía a un doctor Que se llama Precisamente Roswell El secreto de Estado Y obviamente Habla sobre esta polémica Que se sucede En este lugar De los Estados Unidos Y bueno Trata el tipo acá De ser más bien Escéptico Pero así Todo Encuentro que ya está Muy manoseado Muy manoseado Ya No sé Está Hachisaturado El mercado Pero te voy a decir Creo que es una pregunta Válida ¿Vale la pena Se caer En la investigación En el supuesto Caso Roswell? ¿Vale la pena, no? Yo no sé A mí nunca me ha llamado Mucho la atención Aparte como anecdotario Pero No, no Te pregunto Muy en serio Porque a esta altura O sea El caso ya Está más que infectado De hecho De hecho Es que mira O sea Fíjate en los testimonios Que hay Y muchos de los reportes De avistamiento De ovnis Sobre la localidad De Roswell O del estrellamiento En sí Hablan de seres Extraterrestres Que tenían 6D Otros que tenían 4 Entonces hay mucha Contradicción también Entre un libro Con otro O los diversos testimonios Que se han Incluso hay libros Que traen supuestas fotografías Claro Traen fotografías Acá el libro Que yo te estoy mostrando Acá por ejemplo Sale la fotografía De la autopsia De la extraterrestre Que fue Liderada por Gray Santilli ¿No? Hay otro libro Que La gente siempre Se pregunta ¿Y qué pasó Con Tito Fernández? Y Tito Fernández Sacó un libro Bueno, Tito Fernández Sigue cantando estupendo Bueno, sí Sigue haciendo Unos recitales maravillosos El otro día Me regaló Uno de sus Típicos y tradicionales Regalos Tito Fernández Es amigo De la agrupación De Ayun Muy amigo también De Rodrigo El poeta y cantautor chileno ¿No es cierto? Que es nacido y oriundo De la ciudad de Temuco Escribió un libro A propósito De las diversas ¿Cómo decirlo? Vivencias que él tuvo Relacionado con fenómenos ovnis Y sacó un libro Que se llama El mensaje de Sirio ¿Ya? Este lo pueden también Encontrar en librerías Esotéricas Y bueno Y ahí ustedes Pueden conocer un poco más En detalle La vivencia que él tuvo Y la interpretación Que él le da al fenómeno Bueno, en definitiva Ahí hay una buena variedad Libros recomendables Otros de los cuales Les decimos Tengan cuidado Nos parece No dudoso el material Pero sí Que puede entrar A perjudicar Una buena información Que la gente puede manejar Gracias a programas Serios como el nuestro Acabe señalar Lo cual me parece estupendo A ver Me gustaría Que pudiéramos escuchar La primera entrevista ¿Te parece Eric? Vamos Conocer la primera entrevista Ya vamos Ojo, atención Vayan preparando Otras hojas Otro cuaderno Porque ya les vamos a indicar Algunas preguntas Que serían importantes Que ustedes conocieran A la hora de cuestionar A una persona Que supuestamente haya vivido Alguna experiencia De carácter ufológica Pero vamos con la primera entrevista Eric Bueno, vamos con la primera entrevista Y después comentamos Entonces A ver Lo importante Que está descrito En el trabajo nuestro Es ¿Cuál era el tipo De rituales Que se realizaban? Aquí se escogía De entre los niños De la comunidad Alrededor de los 5 años Se escogía A los más especiales Por decírtelo Ya Yo lo diremos A los niños Muy especiales Se les escogía Para la función ritual A ellos A ellos Se les llevaba A un monasterio Que está Señalado En un lugar De aquí De nuestro cerro De allí Se les preparaba Hasta los 17 años A los 17 años Algunos Se dedicaban A la prédica De este conocimiento A través de la zona Y otros Y otros Eran ofrecidos A los dominadores De la luna Lo espectacular De este ritual Es que no había Sacrificio humano Y consistía en esto Había Había arriba Una zona Con tres piedras Que hacía un triángulo Hacía un triángulo Entonces Entonces Estos Lobritos De 17 Se les ofrecían A los dioses Dentro de ese triángulo En pareja Entonces Venía la rodativa Y cuando Cuando estos niños Eran puros De una especie De nave Caía Un rayo Que Hacía como Un cerco eléctrico Entre estas tres piedras Un cerco Y de pronto Con Zumbido Dentro de esas cosas Desaparecían No estaban Si no estaban Al rato Habían sido recibidos Y aceptados Por los Domicados de la luna Si ellos no desaparecían Es porque uno de ellos O los dos Eran impuros Se les devolvía Al monasterio Y se investigaba A través de El trance Por qué era impuro Por qué no había sido Aceptado Como Dios El que Cuando ellos eran Aceptados Los chamanes Recibían Capacidades especiales Para hacer crecer Los sembradíos Para Para frenar Las tormentas Para hacer llover Todo lo que era Control de la naturaleza Eran los dones Que recibían Ellos Pero lo más Es que después Nos encontramos En un relato De Diego de Rosales De un cronista español Del 1653 Que dice Que Recopilando Las leyendas De los indígenas De esta zona Precisamente En Tahuatahua Ellos Nos contaron De unos niñitos Como ángeles Que Predicaron En la zona Y después Se iban Al país De arriba De donde Vían venido Ahí está la conexión Con la visión nuestra No sé Y se iban A través De una nave Cuando yo le pregunto ¿Cómo estas nave? Porque me dice Es curioso Que dice Mira No te imagino Un platillo O la dos Si quieres Que te dé una imagen Es como una micro Machalí No sé Claro Una cosa así Tan rara Larga Así como una micro Machalí Te voy a decir No es un disco No es un platillo Bueno la historia Es verdaderamente Sorprendente Estamos hablando De hace Bastantes años atrás Quizás 400, 500 años atrás Estamos hablando De la época De Chamanes Estamos hablando De una época Donde la civilización De alguna manera Idolatraba A estos supuestos seres Porque lo dice textual En este caso Manuel Roa Dice textual Los Encargados de la luna Entendemos gente Viviendo en la luna Claro Se supone que eran Adoraban a las diosas De la luna Y que descendían Cada cierto tiempo Buscar a estos chicos Que eran preparados A través de unos monjes Para ser llevados A este ritual Y aceptados Por estos seres Bueno Esto de que Algunas culturas Utilicen piedras No es nuevo No hay Esto que incluso Viene dentro De la prehistoria De nuestro mundo Pero que estas piedras Formen Este trío de piedras Formen algo así Como una cadena eléctrica Ya es más curioso Es súper curioso Porque aquí estamos hablando Como de algo Que se habla mucho En ciencia ficción Que es la teletransportación Entonces Escuchar un relato Una leyenda Que data Aproximadamente Del año 1500 Sobre teletransportación Yo creo que es bastante Anecdótico Por decirlo menos Y es la primera Sería la primera leyenda Encontrada Pero es una teletransportación No manejada Ni conocida Ni conocida por los seres humanos Aquí en la tierra Porque él menciona De que Bueno Colocaban al niño Formaba Se iniciaba esta vibración O sea Los niños se colocaban De pareja Acuérdate Claro Comenzaba esta vibración Los niños desaparecían Y ellos Los chamanes Y la gente De esta cultura Se quedaba a la espera De que el niño Regresara o no Claro Si no regresaba Se entendía entonces Que había sido bien recibido Había sido aceptado Y si regresaba Era porque Necesitaban más preparación Más preparación O porque eran impuros Entonces se hacía Tuvo una preparación Y un estudio Nuevamente O sea Volvían al monasterio Y los preparaban nuevamente Para ser ofrendidos Para los A estos dioses de la luna O de lo contrario Se dedicaban al peregrinaje Y a predicar Sobre estas creencias ¿No? Michel Jordan Si no Con respecto A lo de la teletransportación También En la En la escultura antigua Mesopotánica Se cuenta mucho De formas Que se hacían Con cobre Con aluminio Con algunas O sea no aluminio Pero algunas Piezas metálicas Que en ese tiempo No se entendía Para qué servían Pero estudios actuales Han demostrado Que si tú te colocas Entre estas planchas Hay un efecto De condensador Y ahora Recién se viene a descubrir Porque se han hecho Algunos estudios Más detallados Y se han dado cuenta De que Las que usen No son tal cual Sino que Hay que Hay que ir Pido más allá Pero aquí Hay varios puntos A mí me gustaría Si pudiéramos Escuchar otra vez El relato Porque son muchas Cosas coincidentes Es decir Estas formas Primero la utilización De piedras Que viene ya De la época Prehistórica De nuestro mundo Estos triángulos O estas piedras Formadas Oye En Inglaterra Tenemos piedras Que son históricas Por favor Se enseñan En la educación básica En la educación media Y hoy Se ha comprobado Que tienen O son zonas De cierta energía Ahora Esto de la Transportación Creo que es Primera vez En la historia Que lo conozco Y me trae a la vez El recuerdo Porque estamos hablando De una zona chilena Donde estamos hablando Creo yo Especialmente De mapuches Que se yo Araucanos Porque estamos hablando Exacto La civilización Que vivió en esa zona Se llamaba Los Promaucaes Los Promaucaes Hay una discusión Que está en el ámbito De la arqueología En este momento Y está muy latente Poco y nada Se ha dicho A nivel de los medios De comunicación Sobre esto Pero se encontró Una cultura fálica Que eventualmente Habría residido Muy próximo A la localidad De Machalí Y esta cultura fálica Se llamaban Los Promaucaes Y tendrían Directa vinculación Estas leyendas Y todo lo que Te ha relatado Este señor En esta entrevista Con los Promaucaes Precisamente Y yo puedo confirmar Lo que ha dicho Enrique Peñido Antes de Volver a escuchar La La El relato Digamos Porque me tocó Ver material Y fotografías De esta supuesta cultura Recién descubierta Yo te digo Martín Disculpa A propósito de eso No sé Si es que algún periodista Está escuchando por ahí Algún productor de televisión Les cuento que Lo El hallazgo Arqueológico Que se hizo Muy próximo A la localidad De Machalí Es espectacular Yo vi las fotografías Martín las vio Toda la agrupación Las vio Y Se instaló Una suerte De civilización Que logró Desarrollar La técnica La técnica Del trabajo En la piedra El labrado De piedra Entonces tú te encuentras Con una serpiente Tallada en piedra Donde tú puedes Meterte por la boca De la serpiente Y recorrer El interior de ella Hay unos simios Tallados en piedra Gigantes Cuando en Chile Nunca existieron simios Hay cóndores Tallados en la piedra Te digo Hay una serie de cosas Y hay un rostro Que se parece Al rostro de un moai Y eso sí que me causa La admiración Y la curiosidad Y esto Y esto Todos estos rostros De muchos animales Y de seres De hombres ¿No es cierto? Miran y apuntan Hacia el falo Que está en el centro Y que apunta Hacia el cielo ¿No? Yo te digo Que es bastante impresionado Pero más impresionado Que de Es la forma Que esta gente Efectúa el hallazgo Arqueológico Tú me preguntarás ¿Cómo efectuaron El hallazgo arqueológico? ¿Y cómo fue efectuado Este hallazgo arqueológico? ¿Cómo fue efectuado Este hallazgo? Por favor Bueno, el hallazgo Fue efectuado a través De trabajo De energía psíquica Por un grupo De chamanes De la localidad De Machalí Así se halló El lugar Donde Está Este 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 templo ¿No? Por decirlo así Que da atisbo De una civilización No conocida Hasta el momento Y que La arqueología Tradicional chilena Se está negando A aceptar Pero ahí Espera un poquito Disculpa ¿Y sabes por qué Se niegan a aceptarlo? Porque Este es un hallazgo ¿Cómo que la arqueología Tradicional se niega a aceptar Cuando hay probación Se niega Se niega Se niega Porque Esto es un hallazgo Sin precedentes En la historia De la humanidad Digamos que Cultura fálica A nivel Latinoamericano Existen solo dos Una que Estaría asentada En el Perú Que es la cultura Moche O Mochica Y otra que estaría En Colombia Y no se tiene Presidente alguno De que en Chile Se haya instalado Una cultura fálica O sea Podríamos estar Quizás Elucurando Una teoría De que A lo mejor Fueron precisamente La cultura Moche Que peregrinó Hacia el sur Pero la pregunta sería ¿A nievo arqueólogos Tradicionales Chilenos A visitar el lugar? Bueno Yo te puedo decir Que gente En el Museo Precolombino Se constituyó en el lugar Y se está negando Se está negando A aceptar este hallazgo Porque no lo efectuó Un arqueólogo El que lo efectuó El hallazgo Fue un veterinario ¿Ya? Y para más Oye, perdóname Pero un hallazgo Lo puede hacer cualquier persona Yo puedo el día de mañana Irme a la cordillera Y me choco con una piedra Y me la encontré ¿No? Sí, pero Martín La forma en que hicieron Este hallazgo arqueológico Fue a través de energía psíquica A través de trabajo De trabajo psíquico A través de hipnosis Y a través de estados De estados alfa ¿No? En donde El método En que se encuentra esto Es cuestionado Quizás por la ciencia Porque es parte De una pseudociencia No siempre Pero en iguales Bueno, ahí La polémica está suscitada Como te digo Este señor Que llegó hasta mí A contarme su relato Estaba bastante complicado Porque no se le ha dado El debido trato a esto El patrimonio Es parte de un patrimonio cultural Y un hallazgo arqueológico Sin precedentes En la historia De Chile Y quizás de la humanidad Entonces Me da mucha lata Que las autoridades No hayan tomado cartas En el asunto Y no se haya Dado el debido Cuidado A este hallazgo Para que la gente No manipule Ni intervenga En los pictogramas Porque hay Hay muchos dibujos Y hay muchos Trabajos labrados En piedra Que eventualmente Por gente Niscrupulosa Podrían ser Deteriorados Eric No, no Están todos Están todos muy próximos Todos muy próximos Yo creo que si se hacen Excavaciones Se pueden encontrar Muchas otras cosas Oye Perdona Perdona Una cosa Perdón No te perdones Yo aquí soy Como más Un poquito El abogado del diablo Pero perdona Aquí yo tengo que darle También un poco De asiento A lo que dicen En este caso Los arqueólogos Porque si este Es un descubrimiento Que va a completar 18 años Y en estos 18 años Los arqueólogos Han tomado la decisión Definitiva De no acercarse Porque no les No sé No les merece Serio el asunto Es porque algo Hay también detrás Claro, no Lo que pasa es que también Se constituyó el lugar Un arqueólogo De apellido Falabella Es muy conocida ella Por lo demás Y ella validó Este hallazgo arqueológico Ya Y por otro lado Y por otro lado Esta señora Arqueóloga Dijo que La data De esto Estaría relacionada Con el año 1200 después de Cristo Fíjate la fecha Fíjate la fecha Cuando no siquiera Se tenían precedentes De asentamientos indígenas Sobre esa zona Entonces por eso Hay tanta polémica Yo te digo Esto va a tener repercusiones Ahora que sale a la luz Por medio de este programa Va a traer bastante repercusiones Bueno De hecho Te quiero dar un dato más Todavía no se sabe Si los mapuches Realmente eran Un pueblo Que no tenía nada Que ir con la Inca Parece que hay Sistos rasgos genéticos Que lo estarían relacionando Entonces Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una pausa Cortita Cortita Nos vamos a demorar Algo así Como un minuto 30 Y al regreso Vamos a volver a escuchar El relato Para que usted Preste aún Mayor atención Esto es lo entretenido De este tema Definitivamente Misterioso y polémico Misterioso y lo estamos pegando Si porque Rodrigo Llegué luego Hacemos una pausa Y ya regresamos Dos de la mañana Con exactamente Ocho minutos Y les recordamos A nuestros amigos Que nos pueden hacer Llegar ya Sus preguntas Vía fax Al 251 0509 No perdamos más tiempo Volvamos a escuchar Este relato Preste mucha atención Y al regreso Escuchamos el comentario Final de Eric Bellido El comentario De este relato Y además La bienvenida A Rodrigo Fuen salida Que ya ha llegado La parte Que está descrito En el trabajo nuestro Es Cuál era el tipo De rituales Que se realizaban Aquí Se escogía De entre los niños De la comunidad Alrededor de los 5 años Se escogía A los más especiales Por decírtelo Ya Yo le diremos A los niños Especiales Muy especiales Se les escogía Para la función ritual A ellos A ellos se les llevaba A un monasterio Que está Señalado En un lugar De aquí De nuestro cerro Y allí se les preparaba Hasta los 17 años A los 17 años Algunos Se dedicaban A la prédica De este conocimiento A través de la zona Y otros Y otros Eran ofrecidos A los dominadores De la luna Lo espectacular De este ritual Es que no había Sacrificio humano Y consistía en esto Había Había arriba Una zona Con tres piedras Que hacía un triángulo Hacía un triángulo Entonces Estos Los libros De 17 Se le ofrecían A los dioses Dentro de ese triángulo En pareja Entonces Venía la rodativa Y cuando Cuando estos niños Eran puros De una especie De nave Caía Un rayo Que Hacía como Un cerco eléctrico Entre estas tres piedras Un cerco Y de pronto Con Con Zumbido Dentro de esas cosas Desaparecían No estaban Si no estaban Al rato Habían sido Recibidos Y aceptados Por los Dos regalos De la luz Si ellos No desaparecían Es porque Uno de ellos Todos los dos Eran impuros Se les devolvía Al monasterio Y se investigaba A través de ese trance ¿Por qué era impuro? ¿Por qué no había sido Aceptado Como dioses? El que Cuando ellos eran Aceptados Los chamanes Recibían Capacidades especiales Para hacer crecer Los embravidos Para Para frenar Las tormentas Para hacer llover Todo lo que era Control de la naturaleza Eran los dones Que recibían Pero lo más Es que después Encontramos En un relato De Diego de Rosales De un cronista Español Del 1653 Que dice Que Recopilando Las leyendas De los indígenas De esta zona Precisamente En Tahuatahua Ellos nos contaron De unos niñitos Como ángeles Que Predicaron En la zona Y después Se iban Al país de arriba De donde Vieron venimos Ahí está la conexión Con la visión nuestra Y se iban A través De una nave Cuando yo le pregunto ¿Cómo estas naves? Es curioso Que dice Mira No te dimensinismo Un platillo Si quieres que te dé Una imagen Es como una micro Machatín No sé Claro Una cosa así Tan rara Larga Así como una micro Machatín Pero voy a decir No es un disco Como es un platillo Dos de la mañana Con exactamente Doce minutos Apareció algo Que no habíamos escuchado Que habíamos dejado pasar Por lo menos Que es el aparecer De una nave Que lanza un rayo A donde está La pareja de niños O los dos niños O las dos niñas A ver Antes de ir con el comentario Delique Bellido Bienvenido a Rodrigo Franzalida Quien ya ha llegado A misterios del espacio Buenos días Martín Buenos días Michelle Buenos días Eric Bueno aquí arribando Efectivamente en este programa Bien especial Porque estamos ya En vísperas de De navidad Y bueno Hoy día Y digamos que usted Andaba celebrando Pero no específicamente El texto de Católica No El cumpleaños de mi cuñado De Max Así que Este Arribamos acá Un poquito tarde Pero bueno Los compromisos familiares Dan también Paso a los Definitivamente Compromisos comunicacionales Le mandamos un dato Alejandra Olivos ¿Sabes? Que ya nos ha hecho Llegar tres fax El mismo fax Que ya no llegó Pero las preguntas Todavía no van Eric Me quedo con tu comentario Final Aparte lo que quieran Aumentar y comentar Rodrigo y Eric Y Michelle Yo te digo que Yo te digo que Todo este caso Tiene un banto De mística Bastante especial A propósito De lo que yo te decía Porque hay chamanes Metidos con este tema Que fueron los que Descubrieron El lugar arqueológico Que estaría vinculado ¿No es cierto? Con toda esta leyenda Y con el relato De Diego De Rosales Como decían mañana ¿Qué son los chamanes? Bien grabando la gente Si bien contigo ¿Qué son los chamanes? Los chamanes Son personajes Que tienen capacidades Chamánicas De ver más allá De la realidad Quien relata la historia Dice Los chamanes Son gente Que supuestamente Han sido heredadas Por parte de estos seres De la luna Con un incluso Control de la naturaleza Si Tiene capacidades Más allá De lo normal Paranormal Oh Paranormal Claro A ver Rodrigo En fondo Paranormal No para anormales Claro Paranormal Y no para anormales Rodrigo ¿Cuál es tu opinión Al respecto de este relato? Interesante Definitivamente Sí Pero algo más profundo Por favor No Bueno Yo noto que Lo que pasa Que hace mucho tiempo Trae Realmente Increíble Lo de este hallazgo Cuando Erick Me comunicó El El Contacto con esta persona Y con la gente De la municipalidad Y De allá De Pip ¿Se refiere? Los hombres Censura No 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 La cosa Es que La cosa Es que Yo quedé bien Impresionado Sobre todo Con la fotografía De Erick Perdón De la Que me proporcionó Erick Del lugar Y encontré Bastante Se semejaban Bastante Otro lugar Que está muy cerca De Santiago Que tiene El mismo tipo De piedra Y otro lugar Que me tocó Conocer Personalmente En una expedición Que analicé En el año 88 Al Perú A un sector Denomenado Marcahuasi Donde efectivamente Existen unas piedras Con Algunas formas De animales De Inclusive Deidades Deidades ¿Piedras talladas? Piedras Yo diría Que son erosionadas Que dan la idea De Dan la idea Que tienen Estas figuras Ahora Pero cuidado Si son piedras erosionadas Que han llegado A formar una figura Parecida A algo que hoy conocemos Entonces no tendría Nada Curioso No me interrumpas No me interrumpas Perdona 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 Pero acá no termino No Lo que pasa Es que este Marcahuasi Realmente es un lugar En el cual Efectivamente Hay vestigios Indígenas Arriba De las llamadas De chulpas Que son tumbas Y de inclusive Edificaciones Indígenas Ahora Un abogado Peruano De nombre de Daniel Rousseau De la década De los 50 Descubre este lugar Y él haya una relación De demasiadas simetrías Entre las figuras Algunas figuras Se repetían De estas erosionadas Entre comillas Cerca de 5 veces En distintos lugares Inclusive Halló Una reproducción Existe una relación Bastante interesante Entre este lugar Este otro sector De Cajón del Maipo Y este lugar Que acabas de mencionar Eric En el cual Lo más increíble De todo Fue Unas Aproximadamente Son 36 piedras ¿No? Si son 36 piedras Con formas de disco Con formas de disco Con verdaderas ruedas Gigantes Y que tienen símbolos Inclusive Están con petroglifos Y algunas están enterradas Otras semienterradas Y otras descubiertas Pero Eric contaba De que Esta historia O este descubrimiento En realidad De las piedras Data ya de hace 18 años aproximadamente Porque se encontró Por ahí por el periodo De los 80 ¿No? A mediados de los 80 Entonces uno A mí me nace la pregunta Al tío Pero si hay arqueólogos Como por ejemplo El Museo Precolombino Que han ido al lugar Y han dicho Durante 18 años Aquí no hay nada De civilización antigua O qué sé yo Alguna razón De entender Por algo son especialistas ¿No? Claro, no Lo que pasa es que Como yo te decía Hay dos versiones Del cuento Hay arqueólogos Que están a favor De la hallazgo Y otros arqueólogos Que están en contra Pero no sé Cuáles son los trasfondos No sé cuál La polémica Que hay entre Algunos arqueólogos Y otros Pero da la idea De que estamos En presencia De algo Bastante extraño Y que es objetivo Que es medible Cuantificable En cuanto a la cantidad De elementos Que se pueden hallar En el lugar Los petroglifos Lo más interesante Son muchas cosas Son muchos petroglifos Demasiados petroglifos Son muy caros Hay pruebas Hay pruebas De que eventualmente Pudo estar establecido Una cultura ahí Y hay argumentos Que dan Los detractores De Que podría ser O tratarse De Que fueran Esculpidas Por el viento Tanto el falo Como todas Las otras figuras Que yo te decía El condo Es el mono Y todas las otras cosas Que hay O sea que también El viento dibujó La piedra ¿Te puedo preguntar eso? Yo a los arqueólogos Detractores Queda la pregunta abierta ¿No? El viento bajó Lo curioso es que aparecen Que se yo Ceres o algo por el estilo Que no son parte De nuestra cultura Es decir Que yo sepa gorilas O monos Bueno Algunos por ahí Habrán que se parezcan ¿No? Pero en general Gorilas y monos En nuestra cultura Nunca Nunca Digamos Estamos hablando De por lo menos 400, 500 años atrás También aparece Un macho cabrío Que tampoco existían En esa zona Porque recordemos Que fueron introducidos Por los españoles ¿No? Claro Se supone Claro Está dentro De las suposiciones Bueno Queda dentro De lo que es El tema De los misterios Y ya se tarda Apasionante Además Todo este Todo este Este tema ¿No? OVNI ruso En 1968 Era un tema propuesto ¿Cómo es esto? A ver Mira Voy a partir Voy a partir un poquito Y después Rodrigo Va a comentar sus cosas Me tocó verla otra vez Una filmación De la cual yo ya tenía Ya había visto Una imagen Pero esta es la filmación Completa Que se preparó En Estados Unidos Por la cadena TNT Tengo entendido Seguiría la filmación Primero de nada De un OVNI Que cayó En una estepa rusa Una zona rusa Bastante congelada Y se Seguiría el año 1968 El OVNI Se rescató Y desde ahí También se rescató Un cuerpo En realidad Lo que queda Al cuerpo Que era Partun tórax Y un pedazo de brazo De color verde Y sale una Supuesta autopsia Con Médicos rusos Que No ocuparía Protección bucal Que parece que Es Es básico ¿No? No, no, no Es que es básico Para los occidentales Pero parece que los rusos No lo hacen así Entonces Se analiza En este video Que duran Tres o cuatro horas Son como tres cintas Se analiza Los procedimientos De rescate del OVNI Se analiza la cinta Porque Se ve la postura De los militares Que rescataron el OVNI Se ve la insignia O sea Todo un análisis Pero en realidad Es muy parecido Lo de Roswell Que en el fondo Uno no puede Concluir nada Perdón Rodrigo Tiene algo más Que contar Pero déjame hacerte Una consulta Este reportaje Fue exhibido por TNT Y sus relatores Es James Bond El ex James Bond Exactamente ¿Cómo sabía eso? Es que en el último viaje Miami yo lo vi Y te digo Sinceramente Me parece que es Un chiste O sea Sí, no, pero Lo pasa que O sea Partiendo por lo básico O sea Si cae un objeto volador No identificado Y llegan militares al lugar Yo entiendo que los militares No van a llegar en un jeep No van a llegar Ocho a diez militares Que además Digamos que Disciplina militar Poco tienen Porque es cosa De ver cómo toman Los fusiles Donde llega un oficial Que se acerca Mira el asunto En realidad No sé Yo lo pienso Muy como ser humano Muy con lógica Que si eso ocurriera Tomo por último Lo del caso Roswell O sea Llegarían helicópteros Llegarían Cerrarían Que se yo El área No llegarían Ocho o diez Ah mira Llegó un ovni Y si veas Abrámoslo Y saquemos lo que hay dentro A ver Yo te voy a hacer un comentario Que no sé si lo comparten acá Mis compañeros ufólogos Pero yo me hago responsable Por estas palabras Yo creo que Si La verdad Yo pienso Que quizás En realidad Hay fenómenos anormales Yo personalmente Lo he visto Tanto paranormales Como ovni Ahora Lo que es la información En la prensa Yo creo que Se tiran O sea La gente La gente realmente Sabe las cosas O que tiene responsabilidad En cosas Que pueden ser ciertas Yo creo No te tiran información En forma inmediata Y yo creo que Tiran mentiras Con verdades Entonces se mezcla Todo junto Y Yo creo que Una actitud Bastante responsable Pero lamentablemente Va a confundir a la gente Así que las personas Que tengan más habilidades O que tengan más experiencia Ufológica O paranormal Van a poder Dirimir Entre los elementos Ciertos de la información Y los falsos A ver Vamos con Rodrigo Y en este caso Está justamente La cinta Bueno La supuesta cinta Roswell Que fue en Corona Y esta de 1968 La de 68 rusa Que en realidad Hay otras más comentadas Pero la de 68 Esta está documentada Y tiene papel Y tiene una cantidad De cosas Contundentes ¿No? Interesante Rodrigo ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de cierto? Bueno Nosotros exhibimos En el último evento Parte Específicamente Nos dedicamos a analizar La película En un punto Es decir Sabemos que esta película Todavía no ha sido Exhibida acá Para el mundo Latinoamericano Y exhibimos Gracias también A la gentileza De nuestro amigo Mario Usuel Parte De teoría no parte Es decir La película entera Con las secuencias En blanco En color De la film Que bien dice Acá Michelle Del año 68 Ahora Todo esto Está dentro De un contexto Supuestamente Esta documentación Habría sido Proporcionada En función De la crisis Que hay en la Ex Unión Soviética Cuando sacaba El KGB Algunas documentaciones Quedan en el aire Y Algunos Ex Agentes Que quedaron Sin pega Se dedicaron A vender Documentación Y eso se sabía ¿Varato barato? Bastante Inclusive Lo que también se sabía Que el KGB Habría vendido A la CIA Documentación Eso fue comentado Al año 1990 91 Hay en algunos reportajes Al respecto En relación a la propia Corrupción En la Ex Unión Soviética La película Está del incidente Del lugar ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó Que lo vimos Como dos o tres veces Y un nombre tan Tremendamente complicado Hacen asaltar Varias Como dudas Como siempre ocurre Con estas cosas De partida No sé si ustedes Percibieron Que el platillo Era muy delgado Era bastante delgado Diría yo Bastante inminuto También A ver Explícanos más Cómo era el OVNI Es una Es un objeto Que está Dale idea Que está supuestamente Enterrado Entre algunos árboles Delgados Sobresale una media luna Sobresale una media luna Y esta media luna Debe tener Unos dos metros Aproximadamente Está inclinado Y de ancho De tener No más de Menos De 50 centímetros ¿Viste la forma? La forma La forma de La forma de Escoidal Es Como bien dice Martín Como una media luna Enterrada ¿Y los dibujos? Y los dibujos También tienen Unos símbolos Que algunos Asevejan A los símbolos Rúnicos Sin embargo La posición De los árboles Para ningún impacto De un objeto Que viene a gran velocidad Hay unos árboles ¿Y los dibujos? en función de la cantidad de plata que también pedía. Ahora, los procesos quirúrgicos, como bien decía acá Michelle, supuestamente se comprobó la existencia de los doctores, inclusive, de uno de los médicos, con papeles, con certificados. Porque había, otra cosa que me venía a poner atención es que dos, por lo menos, de los tres doctores eran bastante jóvenes, yo diría que no, deben ser veinteañeros, sí, eran. Pero dicen que somos griegos, por radiación, típico. Puede ser, pero por lo menos a la hora de la autopsia no deben haber tenido más de veintitrés, veinticuatro años. Cosa que es muy curioso, que médicos de esa edad, supuestamente profesionales, estén trabajando para el ejército y en casos secretos de este tipo, ¿no? Exactamente, estén en procesos, en un trabajo altamente delicado. Yo creo, personalmente, que existe, dentro de todo esto, una especie de... ¿Moda Santilli? Sí, exactamente, una nueva era que inauguró Ray Santilli, de poder realizar un tipo de documentos apócrifos que a la larga generan una gran expectación, te mantienen en el límite entre la realidad y la fantasía, y ese límite, esa sensación de estar en presencia de algo que puede ser verdad, genera más bien actitudes impulsivas que actitudes racionales. Esto es bien importante, yo diría que existe toda una sensación de que estamos en presencia de una motivación más bien comercial que objetiva. Ahora, cuando uno examina la caja de la criatura, estas costillas, etc., uno percibe que fueron también bastante más cuidadosos que los norteamericanos de producir un fraude, en función de que no se complicaron realizando una cabeza que pudiese tener ojos con el lentejuela. Pero en la investigación, perdona, Rodrigo, en la investigación, toman el supuesto tórax, con el supuesto brazo que queda, digamos lo que queda del cuerpo, ¿no? Exacto. Y se le formula cómo sería el resto del cuerpo, según las medidas, etc. Y da para un ser con algunas medidas que difícilmente hubiera podido estar dentro de esos ovnis, ¿no? Claro, o sea, se mete esos datos en el computador y se busca según la anatomía la posible configuración del cuerpo completo. Exacto, y se coloca, se asemeja mucho al... Al brillo. Exactamente. Se asemeja mucho al monito de Roswell. Un poquito más alto. No, no, mucho más alto, no sé si parecía mucho más un ser humano. Pero, no, pero el tipo, la tipología de Roswell era la misma, es decir, el tipo de cráneo, el tipo de ojo, los cuatro dedos y todo el cuento. Los brazos llegan a la rodilla, que se llevan a... Entonces... Pero de Roswell tienen cuatro o seis, ni me acuerdo. Cuatro. Pero Roswell, al Roswell original, no al de Santilli, sino a la descripción de la criatura como habría caído en Nuevo México. Ahora, todo esto se ve en megaforcepa, ¿sí? Tiene que necesariamente encajar en base a los crashes de los monitos caídos en Estados Unidos. Entonces, huele extraño. Igual que los films también que son presentados de los aviones de la Fuerza Aérea de Rusia, persiguiendo efectivamente unos supuestos OVNIs, que los OVNIs se funden, etc. Son grabaciones en una sala, inclusive un OVNI con forma de puro, acelerando a gran velocidad. Son materiales que personalmente no había tenido la posibilidad de saber que pudiesen estar desclasificándose. Esto es importante. Es más interesante ese rollo igual, el puro... Sí, el objeto que aparece acompañado de un MIG, acelerando a gran velocidad. Ahora, ¿cómo habrían sido liberados? Dar la idea de que bajo el mismo concepto de corrupción y el mismo concepto de intentar hacer algún ganancial, de ser efectivos. OVNIs de Yapa con la autopsia. OVNIs, exacto. Lleguen sus tres platillos por el marciano operado. Lleguen para el clave. Exacto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Dos de la mañana con treinta minutos vamos a hacer una nueva pausa, cortísima. Y al regreso vamos a conocer otras entrevistas realizadas por la Agrupación de Investigaciones Omenológicas de Chile, que son de verdad bastante interesantes de escuchar. Hacemos una pausa, ya regresamos. 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 Y que ella tiene además un espacio de radio, Martín, igual que tú. Mandemos una pausa, ya regresamos. Hacemos 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 una pausa, ya regresamos. Y Victoria en este momento, como desde hace comienzo de siglo a esta parte, se produce un fenómeno de ovnis que es prácticamente parte de la misma ciudad. Porque nosotros hemos podido contactar a gente de 95, 96 años, que en 1912 este fenómeno ya se producía, o sea, que para Victoria no es una novedad. ¿Qué fenómenos se ve? Son fenómenos lumínicos y a veces concretos. Hay personas, testimonios que te afirman haber visto como si fueran micros que vuelan, trenes que vuelan, o sea, manifestaciones muy, muy grandes con respecto al fenómeno ovni. Y después, desde el año 91 yo vengo investigando y te puedo asegurar que estos fenómenos, a pesar de que también se ven mucho en los campos, la mayor problemática, o mejor dicho, la mayor investigación que tenemos ahí con nuestro equipo, es el río. Porque todo lo que prácticamente tenemos fotografiado y filmado, como ustedes han podido ver, es todo prácticamente del río. ¿Del río Emergen, objeto, me decía tu hijo? ¿Qué tipo de objeto sale, aparte de esferas que me han mencionado? Bueno, hay muchas manifestaciones. Hay momentos que parecen salir como grandes freezers. Es color rojo, es un rojo muy especial. Es como si fuera una luz acrílica. Realmente es espectacular. Todas estas manifestaciones son magníficas. Y principalmente en una zona que se llama Laguna del Pescado, que la gran mayoría de la gente piensa que es ahí donde salen estos artefactos. Sí, prácticamente hay comprobaciones de que ahí se han visto. Pero la gran mayoría salen de un arroyo que es muy profundo y que circunda toda la Laguna del Pescado y se llama Arroyo del Manso. Desde ahí salen estas manifestaciones lumínicas que a veces son muy grandes, a veces más pequeñas, a veces sale, por ejemplo, una esfera que digamos a simple vista y por altura y distancia la ves como de 20 centímetros de diámetro, pero de golpe se hacen cuatro o cinco o seis, se separan y se juntan de una manera que no tiene explicación alguna. Por eso que no podés pensar en algo que conozcamos los humanos porque no tiene nada que ver con las manifestaciones lumínicas nuestras. La pregunta que te voy a hacer de tu libro, ¿ya la encuentras respuesta a esta altura? No, aún no le encontramos respuesta y ojalá la tuviera. Pero creo que el único que la sabe es Dios. Y pienso que es lo suficientemente bueno como para en algún momento cuando nos presenten estos personajes, sean similares a nosotros y no tengan otras ideas, otro tipo de pensamiento. Y yo siempre termino mi programa de radio diciendo que ojalá en el año 2000 nos encuentre dirigidos por humanos y no por otro tipo de personajes. Los ovnis se manifiestan de una forma tan increíble que es muy fácil detectar cuando son ellos verdaderamente. Mira Silvia, te agradezco tu relato. No, al contrario, la agradecida somos nosotros y ojalá sigan adelante como hasta ahora porque el trabajo que están haciendo es muy importante. Ha llegado a la Argentina y por ese motivo hemos venido a verlos y a ver qué podemos hacer juntos por esta ovnilogía. Dos de la mañana con exactamente 39 minutos. Eric, un resumen pequeño de lo que escuchamos. Lo interesante acá que recalca Víctor, Silvia Pérez, digamos, que vive en Victoria Entre Ríos. Lo interesante que recalca acá es que efectivamente están pasando fenómenos bastante inusitados, de origen, muchos de ellos de origen plasmático, que han sido fotografiados, han sido filmados por la agrupación a la que ella pertenece, por Visión OVNI. Y como le decía al principio de la entrevista, que con Rodrigo quedamos perplejos cuando vimos estas imágenes y todo el trabajo que ellos han efectuado en terreno, que es bastante interesante. No sé si se podría comparar con algo, Rodrigo, el trabajo que ellos han efectuado en terreno de pesquisa de imágenes y de información, de testeo, ¿no? Exacto, yo quedé bastante sorprendido con las fotos de Silvia, y no las de Víctor, todavía no conozco las de Víctor, pero quedé honestamente bastante sorprendido por varios motivos. Entre uno de ellos es por el parecido que tienen a las imágenes de Gisdalen, del Valle Gisdalen allá en Noruega. Es un poco eso, ¿no? Es un poco eso, es bastante parecido, e inclusive me sorprendió las imágenes diurnas, que cómo es increíble que se producen fenómenos diurnos como el de una fotografía de una especie de criatura que está como parada, luminosa, al lado del agua, del mar, exacto. Realmente, un trabajo importante. Bueno, Silvia quedó tan motivada cuando conoció todo lo que pasaba en Entre Ríos, que ella se fue a vivir allá. Originalmente ella no es de Entre Ríos, y la cosa es que se fue a vivir allá, efectivamente, a Victoria, y ella hace vigilias todas las noches, no es que pase todas las noches en vela hasta el otro día, no. Hace unas vigilias todas las noches, a los 365 días del año, a partir de las 8 hasta las 12 de la noche. Está atenta, y en ese periodo de tiempo es que logra realizar estas extraordinarias fotografías. Y se manifiestan, por lo general, en un lago, cosa que se repite también estas apariciones acá en nuestro país, en Chile. Muchos de los reportes OVNI están relacionados con lagos, o afluentes hidrográficos. Pero, perdón, ¿podríamos entonces decir que, de alguna manera, uno de sus intereses prioritarios es el agua? Podría ser. Sí, sí. ¿Podría ser? Heineck, el doctor Heineck, al final concluyó eso, que ellos venían, sus bonautas venían por agua y por electricidad, según él. Yo tengo una buena teoría. Pero al micrófono, porque si no, no te escucho. No, lo que pasa es que puede ser que, bueno, la Tierra tenga distintas propiedades electromagnéticas con respecto al agua. Entonces, en una de esas, puede haber interferencias, ¿cierto? Y lo que mire más el OVNI está en el agua que sobre la Tierra, y quizás no hace nada con el agua, pero el hecho está ahí encima. Oye, ojo, Martina, pero a propósito de todo esto que pasaba ya en Victoria, en Terreríos, hay algo interesante que nos menciona Silvia, que no lo quería dejar pasar por alto, que es el hecho que en esta locación se vieron fenómenos OVNI como el que nos tocó percibir a nosotros acá en la localidad de Tolpán. Ese fenómeno que alguna vez repetí, y conté repetidas veces en televisión y en radio también, de estas luces... No, y estas luces que se movían en abanico también se ven allá, y ella las ve reiteradas veces en esta localidad, en Victoria, en Terreríos. Así que, a los amigos auditores que van a viajar a Argentina, que, por favor, no se olviden de pasar por Victoria, porque lo más probable es que se encuentren con fenómenos lumínicos de gran espectacularidad. Sí, eso fue impactante, porque llegan describiendo el mismo fenómeno a Erick y ya siguen adelantando un poco al tipo de descripción de luz, llegan concordando los datos, los patrones de los patrones. Yo creo que es bastante impresionado también porque hemos de recordar que siempre, que hay mayor capacidad de universalizar el fenómeno, tiene un mayor peso científico. Ahora sería interesante alguna vez intentar llegar hasta esas fuentes de luz y de qué se trata y poder saber qué función... ¿Te acuerdas que en su oportunidad dijo Silvia Pérez estuvo muy próxima a esta emanación de luces? Porque si echamos, si hacemos un retroceso y una recapitulación de lo que contamos tiempo atrás en lo que pasó en Tolpán, ahí en la novena región de acá en Chile, lo que nosotros percibimos eran unos afluentes de luces que eran como, los comparamos con las luces de la Torrentel, ¿no es cierto? Sí. Que se abrían en abanico, se cerraban y qué sé yo. Lo mismo pasaba allá y que de repente, de un abrir y cerrar de ojo, desaparecían estas luces y aparecían un par de kilómetros más allá. Y después desaparecían de estos kilómetros y aparecían puentes al frente tuyos. Y así, lo mismo pasaba allá, con la diferencia que Silvia, a pesar de sus vigilias reiteradas veces, tuvo la oportunidad de encontrarse con esta luz, tuvo la posibilidad de avanzar hacia ella y ver y llevarse la sorpresa que era un aparato, como ella lo describía, como un camioncito, así lo describía ella, o algo así como una maquinita que se movía muy rápidamente, muy eléctricamente. Y eso es lo que percibió, que ella decía que era lo que emanaba estas luces gigantescas. Ahora, si ella tiene tantas visualizaciones, ¿no? O sea, ella y con la gente que la acompaña, que son mucha gente. Por cierto. Y además han logrado incluso detectar figuras, qué sé yo, de alguna manera, de algún tipo de ser. ¿Han intentado tomar contacto con ellos? Ellos... ¿Intercambios de luces? Sí, exacto. Sí, sí. De hecho, van premonidos de diversos materiales para establecer algún tipo de interacción. ¿Y han tomado algún tipo de contacto, no? Hasta el momento no han podido establecer un contacto directo. Dicen que en una oportunidad ellas estaban haciendo vigilia en un mirador y se les asoma un fenómeno, una luz que se coloca sobre el vehículo y que las envuelve. Pero ellas se habrían quedado dormidas o habrían perdido el conocimiento y no sabrían qué habría pasado en esas instancias en que la luz envolvía el vehículo. Entonces nosotros le preguntamos, entonces, ¿por qué no te hace una revisión hipnótica y pudieras descubrir qué pasó ahí? Y ella dice que le aterra esa idea y que prefiere quedarse con el solo recuerdo que una luz la envolvió. ¿Por qué no nos devuelves a describir la figura de los supuestos seres que ellas han visualizado? Las figuras que ellas han visualizado, bueno, hay unas que dicen en la agregación que tenían como forma de frigider, ya, que eran unas cuestiones rectangulares bastante peculiares. Fogfighters se han visto mucho por esa zona. Fenómenos plasmáticos con forma amorfa también se han plasmado sobre la zona y obviamente lo que decía hace un rato Rodrigo, las imágenes de plasmasos con forma del torso humano a las orillas del mar. Perfecto. Vamos con la otra entrevista, ¿te parece...? Vamos al tiro entonces porque este personaje es sumamente conocido en el medio nacional. Él, en el campo de la astronomía, porque se llama Arturo Gómez y Arturo Gómez es astrofotógrafo del Cerro Tololo y quisimos conversar con él a propósito de esto de de qué pasa con el tema de los ovnis y los astrónomos, si se conversa o no, sobre todo allá en el Cerro Tololo que viaja mucho astrónomos del Japón, de los Estados Unidos, de Canadá, de la Comunidad Europea. Le pregunté si alguna vez se ha tocado entre pasillos el tema y él con sorpresa me dijo que sí, se toca todos los días. Todos los días. Ahora, ¿por qué? Vamos a saberlo en esta entrevista. A ver. El tema de los ovnis o de los objetos voladores no identificados, los platillos voladores, siempre se toca. Por lo menos en el observatorio todas las semanas se toca. ¿Puedo decir por qué? Resulta que todos los fines de semana, todos los días sábados, llegan grupos de turistas a visitar el observatorio en la mañana y en la tarde. Un promedio de 60 en la mañana y 60 personas en la tarde. ¿Solamente los días sábados? Solamente los días sábados durante todo el año. O sea, no hay sábado que no se haga, son todos los sábados. Entonces, entre las cosas que preguntan, está precisamente eso, sobre los platillos voladores. Si nosotros hemos visto algún evento raro así en el cielo, que nos indiquen que hay seres extraterrestres que estén rondando en el observatorio, en la Tierra, etc. ¿U objetos? U objetos, cualquier cosa. Bueno, afortunadamente, sabemos de que vida en otros lugares debe existir también por las probabilidades. Las estadísticas indican que deberían haber planetas similares a nuestra Tierra, con algunas características parecidas y que podrían avergar vida. Porque son millones y millones y millones de soles los que andan en el espacio. Y esos millones de soles últimamente se ha podido detectar que algunos de ellos tienen planetas. Y hay muchos otros soles que en este minuto no se sabe que tengan planetas porque no ha sido posible con la instrumentación actual verificar que tienen planetas girando a su alrededor. Pero si hay muchas soles que sí tienen planetas y hay otros que están en periodo de formación incluso. Ahora bien, nosotros, especialmente, a mí me gusta mucho, me apasiona ese tema porque como es tan, es un tema tan... Polémico. Polémico, exactamente. Siempre he tratado de observar en el cielo, tengo el lugar preciso para hacerlo, imagínate, en una montaña, solitario, sin luz, sin nada. Entonces, siempre he tratado de observar cosas o fenómenos que suceden en la alta atmósfera o en el mismo espacio, como puede ser el planeta, la Venus se ve a plena luz del día sin necesidad de telescopio. Y afortunadamente, he visto, pero ya a lo menos unas 30 veces, cosas diferentes en el cielo y otras personas han visto exactamente lo mismo que yo estoy viendo. Yo lo que veo son, como te digo, o estrellas, planetas, la luna, el sol, experimentos en la alta atmósfera que hacen los países, el mismo UNITAS, a veces cuando están acá lanzan algunos misiles, cohetes, a la alta atmósfera dejan caer en el cielo una nube de gas de bario de litio que en la noche al ionizarse se hace luminoso y eso les sirve a ellos para ver corrientes que hay en la alta atmósfera muy fuertes y ver en qué sentido se desplazan estas nubes luminosas y así poder corregir en los ensayos los misiles, su desplazamiento en el espacio. ¿Una fluorescencia? ¿Una fluorescencia? Claro, claro, claro. Al comienzo esa cosa luminosa es muy brillante y tiene más o menos unas 6 o 7 veces el tamaño de la luna porque nosotros lo hemos podido medir, etcétera, etcétera. Es muy brillante, muy llamativo, pero a medida que se va desplazando en el espacio empieza esta nube brillante a crecer, a crecer y al crecer y crecer comienza a ponerse menos brillante porque la cantidad de material ya como está tan disipado se hace menos luminoso formándose un picarón exactamente igual que un picarón así, un anillo, un anillo grande y que después termina desapareciendo porque el material ya está tan disipado en la atmósfera que hace imposible verlo a simple vista. Ahora bien, eso es muy común verlo, lo hemos visto muchas veces nosotros. ¿Eso cuánto tiempo dura aproximadamente? Eso dura unos, entre 6 y 10 minutos más o menos, que es un tiempo bastante prolongado, así lo vemos nosotros, pero quizás acá en la ciudad hay un cuerpo celeste que se ponen muy rojos cerca del horizonte, igual como el sol, pero este cuerpo celeste que puede ser Venus o una estrella como Sirio, tan brillante como Sirio, se mueve, se mueve así, se desplaza algunos segundos de arco en el cielo y tú y las personas piensan que se mueve por el zigzagueo, por el zigzagueo, claro, el zigzagueo. Venus se puede ver a simple vista desde cualquier punto de Chile durante el día y eso lo hemos visto nosotros con las visitas en el cerro, uno le indica, mire, mire en esa dirección y va a haber un punto brillante en el cielo y ese no es un ovni sino que es el planeta Venus. Mira, ¿qué es eso? dice Andrudo, les ha dicho lo que es, ¿qué es eso? Y es simplemente el planeta Venus que es muy brillante. Y yo creo que un poco es por falta de educación falta de experiencia en mirar el cielo, en conocer el cielo. Las personas generalmente no ven no ven el cielo como como una afición así como se tiene en otros países. Acá miran hacia arriba ven cualquier satélite artificial también, muchos satélites artificiales. Hemos visto que las personas lo confunden con ovni. Bueno, en definitiva, o sea, nunca he visto nada tampoco que pudiera ser mejor. Exactamente. Nunca he observado nada que me haya que me haya dejado con la duda porque todo lo que he visto y que han visto los mismos fenómenos de otras personas que lo atribuyen a ovnis, yo los he visto como fenómenos naturales o cosas que están en la atmósfera o cosas no tan naturales como son estos lanzamientos de nubes de bario o de litio. Por lo tanto, yo creo que existe una opinión generalizada en el ambiente científico o astronómico que los ovnis no existen. Exactamente, sí. Es una definición generalizada de que los ovnis, los atribuadores no existen y lo que la gente ve es simplemente otros fenómenos que lo interpretan como eso. ahora nosotros no podemos decir nada en relación a aquellas personas que han o que tú han viajado a Ganímedes. Hay un libro que se llama Yo viajé a Ganímedes. O sea, yo pienso que si una persona ha viajado a Ganímedes no debería estar así como un ser humano más dentro de nuestra... en la Tierra. Así que sería un dios o no sé, una cosa muy especial. ¿Qué opinión tiene usted un poco particular sobre los ufólogos o los científicos? Es lo mismo, es lo mismo. Ellos toman estas materias apoyándose en observaciones de... falseadas, por decirlo de alguna forma, de otras personas que confunden ciertos fenómenos que son muy naturales con fenómenos de... de ufo, que es lo mismo, platillos voladores. Pero, desde mi punto de vista, los platillos voladores no existen, no estamos rodeados de extraterrestres ni nada de eso. Lo que sí creo es que puede existir vida en otros lugares y por alguna razón ha sido imposible ese contacto. Bueno, los comentarios han sido bastante claros, Erick Bellido, ¿verdad? Exacto. Bueno, él fue bastante certero... Perdón, recordemos quién es él. Bueno, él era Arturo Gómez, es Arturo Gómez, astrofotógrafo, que trabaja en el Cerro Torlolo y... Que manifiesta nunca haber visto nada. Que sí, efectivamente, él dice que nunca ha visto nada a pesar de los 29 años que lleva trabajando en el observatorio. Dice que todos son fenómenos perfectamente explicables. Los que él ve. Los que él ha reportado y los que sus colegas han visto también. Él hablaba por él y por colegas que tiene muy cercanos, ¿no? Y decía que, además que nunca se ha ocultado información, yo le pregunto, más adelante le preguntaba si se ocultaba información a nivel nacional, los astrónomos, qué sé yo. Él decía que no, que todas las informaciones que se entregan son las que efectivamente han pesquisado y que obviamente se entrega solo los resultados de buena calidad. Entonces decía, por eso fotografía o resultados que no se entregan porque no son de óptima calidad. O se sale un ovni y me la agrega. Entonces, por ejemplo, dice que hay muchas manchas o fenómenos que se han generado en el revelado de la imagen que han generado distorsiones que eventualmente ufólogos amateurs la han presentado como imágenes ovnis. ¿Esta nace y Rodrigo Fasalía qué opinión tiene? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que efectivamente pasa. Y es parte del porqué del escepticismo al mundo de la ciencia. Por ejemplo, estuve revisando algunas imágenes que nos llegaron directamente de NASA por otro proyecto y me di cuenta que una gran cantidad de imágenes ovnis que son presentadas a veces en documentales en función de la prueba de las que la NASA esconde información sobre extraterrestres en el espacio. Casi todas, casi todas eran, tú veías la secuencia completa de la grabación y te dabas cuenta que correspondían por ejemplo a brillos que cuando los presentan en los documentales y la imagen comprimida es ir ampliada en esa localidad y cuadro a cuadro, claro, tú ves una tremenda estructura paseándose, pero cuando ves la secuencia en bruto completa te das cuenta que es un reflejo. Hay varias, inclusive, lo más increíble, en una de estas grabaciones de NASA era ver el hecho de dos tomas de una de las Géminis que comúnmente fueron exportadas como ovnis que en dos cuerpos rojizos que aparentemente se están desmoviendo, no eran otra cosa, que tú ves la secuencia completa que de repente ves los ovnis, estos ovnis empiezan a difuminar y se retira la imagen y te das cuenta que es un casco de un astronauta que está reflejando los instrumentales del interior de la propia cápsula y vean estos reflejos en la propia mica y yo me fui de espalda cuando contemplé eso. En otros casos también... ¿Levitas suelo? No, quedé levitando. En otros casos acontece que también hay otra grabación donde tú ves dos cuerpos, esto se lo vi en otro documental, dos ovnis siguiendo en paralelo a la tierra, dos puntitos negros que se ven alineados y corresponden a la basura a la lente que está completamente cochina de la cámara que tiene estas mugrecillas que no han sido limpiadas pero yo vi la secuencia completa la original y después la del documental. O sea que es muy bueno que nosotros en general en toda nuestra historia del misterio del espacio de la verona minería hayamos hecho un llamado a la gente a hacer crítica. Exacto, por ejemplo hay unas grabaciones tomadas por el Space Adult sobre una supuesta sonda como una especie de Foo Fighters que se acerca a la cámara específicamente se acerca a la cámara y uno ve una esferita como volando y eso realmente corresponde a gotas ingrávidas. Sí, eso yo también lo vi. En todo caso yo quería decir algo Martini. No, no, no. La observación a la larga de estas cosas de estos fenómenos que nos muestran a diario los medios son es sumamente importante tener criterios de evaluación sustantiva de un método para el método científico porque la observación a la larga es un mecanismo para la comprensión de la realidad que nos va a permitir reconstruir el mundo en el que estamos situados de manera simbólica o real entonces yo creo que por eso es importante hacer hincapié en el tema de la observación que tiene un fundamento psicológico previo y vivencial yo creo que eso es como fundamental. Perfecto. Quiero hacer una rotación así como hemos visto alguna imagen desde el satélite que realmente al final uno concluye que son otras cosas o son defectos en la cámara o algún problema explicable hay otras tres o cuatro tomas que yo creo que merecen una análisis muy especial Exacto que no tienen mucha explicación convencional Claro, el problema es que en realidad es que están fuera de nosotros pero también estamos nosotros como realidad aparte ¿no? Bueno, vamos a ir una pausa y al regreso con el último bloque ya de los misterios del espacio vamos a comenzar a responder las consultas primero vía fax y luego si alcanzamos algunas telefónicas pausa ya volvemos y luego si alcanzamos 3 de la mañana con exactamente 4 minutos y es hora ya de comenzar con las consultas para todos los integrantes de nuestro programa. El primer FAX viene desde la quinta región de Rodrigo Joffé de CIFOF que nos manda un saludo de Feliz Navidad y de Año Nuevo y nos cuenta sobre un viaje que va a realizar pronto el 12 de enero a Brasil y Paraguay donde incluso va a visitar la ciudad de Catarata de Iguazú. Pero él nos cuenta dos casos, Rodrigo. Uno ocurrido hace muy poco en Punta Arenas donde dice que el caso fue informado por un enviado y corresponsal de CIFOF que dicen que avistaron un ovni en Tierra del Fuego y esta información habría sido entregada también por el corresponsal de Año a ustedes. ¿Qué hay de cierto? Pregunta Rodrigo. Sí, efectivamente. Bueno, entre paréntesis, un saludo a Código Azul. Efectivamente hay antecedentes de una observación en un lugar que ya es por excelencia clásico dentro de la observación de objetos pobladores no identificados. Bueno, vamos a enviar un saludo a Rodrigo, a mi tocayo y a todos los amigos que componen CIFOF allá en la quinta región que están intentando también sacar adelante específicamente Valparaíso y la primera investigación que ellos tienen. O sea, hay información. Una pregunta que no tiene que ver con el factor, Rodrigo. ¿Alguna vez la dirección de Aeronáutica, CIGUEL, o la Fuerza Aérea de Chile, o el Ejército ha confirmado el avistamiento de un OVNI? No, 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 no. Sí, la dirección de Aeronáutica sí. ¿Sí? Sí, en marzo del año 1997. Se confirmó efectivamente en el sector de Chacayuta la observación de un objeto volador. Esto llevó un comunicado a prensa firmado por el relacionador público, inclusive de acá, de la prueba de Fuerza Aérea Alberto Fernández. Y hay algo de eso al respecto, pero en la actualidad la dirección de Aeronáutica solamente está procesando algunos datos y está intentando buscar explicaciones, pero no hay mucho. Ok, yo te haciendo la consulta porque hay una segunda pregunta de Rodrigo que dice lo siguiente. En Valparaíso, este último domingo 20, fue avistado un OVNI y no un avión. Y según dice Rodrigo, esto habría sido confirmado por la Dirección Aeronáutica Civil. Habría que ver si nos puede remitir más información en internet, tocayo, para poder saber ahí si podemos hacer algo. Dice, amigos, según yo y algunos amigos, creemos que podría existir tres tipos de alienígenas. Los intraterrestres, extraterrestres y los terrestres. ¿Qué puede tener de cierto esto? La pregunta Alejandra Olivos. Mira, Alejandra, es complicada tu pregunta, porque todavía no sabemos, así en sección, si somos honestos y si somos serios, no podemos casarnos con hipótesis del origen, en sí del tipo de inteligencia que está detrás, manifestándose del fenómeno OVNI. Por lo tanto, es muy difícil aseverar que estamos en presencia de esas categorías, porque todavía estamos recién investigando qué se trata el fenómeno OVNI en sí. Hay autores que a principios de los 30, en algunos textos de ciencia ficción, planteaban la existencia de bases al interior de Marte por el supuesto agotamiento que habrían tenido las superficies de este planeta y que llevó efectivamente a los marcianos a situarse en un hábitat como los verdaderos topos. Ahora, eso fue extrapolado también a la Tierra. Supuestamente hay muchas leyendas de algunas órdenes esotéricas que hablan de reinos al interior de la propia Tierra. Y se ha hecho una especie de fusión entre los mitos y el factor tecnológico del fenómeno OVNI para crear esta situación como de la existencia de supuestos seres. Gracias. 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 Lo diría que, bueno, es complicado de corroborarlo todo, simplemente daría primero una introducción sobre lo que implicó las teorías que hablaron en alguna medida de la existencia de probables civilizaciones extraterrestres, cómo en el tiempo algunos datos pudieron apuntar a que pudiésemos estar cerca de una respuesta y después dar una especie de bienvenida a un nuevo estado de comprensión de las cosas por parte del ser humano, ya que el comprobar efectivamente la existencia de civilizaciones extraterrestres y que pudiesen estar en contacto con el hombre, cambiaría radicalmente las bases de varios aspectos de nuestra sociedad y sobre todo señalar a la gente que esto lo contemplen como una nueva aproximación con el universo y que contemplen a estos visitantes como una relación realmente equilibrada, natural y evolucionada con otras formas de vida. Y finalmente dice, cuando uno hace salida a terreno, para el Cajón del Maipo específicamente, ¿qué parte es la mejor según tu punto de vista? Hay varias, hay varias, es decir, no podría decir la parte. Bueno, San Alfonso, muy buen lugar, donde... El ingenio también, el embalse del yeso también es bastante bueno, hasta el sector colindante albañero, el manzano también es bastante bueno. Lagunilla. De los lugares de estos pueden escoger cualquiera de ellos y van a poder tener interesantes experiencias también de este tipo. Oye, nos ha llegado un fax con varios textos, son reportajes, este dice el Pentágono y los boinas azules, viene con algún tipo de documentos, Cementerios de extraterrestres, y el tercer texto es Disco volador derribado por militares. Esto lo manda Johnson de Guique, quien nos desea una feliz Navidad. Yo lo mismo, muchas gracias. Johnson, yo le voy a entregar el texto a Rodrigo para que le dé una buena lectura, pero él te manda tres preguntas. Primero, ¿cuál es el interés de Estados Unidos de ocultar posibles hechos ocurridos? Cuando se ha demostrado que esto ha sido así, a nuestro entender, es por un asunto de no producir un estado de desequilibrio en la propia sociedad norteamericana a nivel de cuestionar, como contribuyentes, qué pasa con los impuestos que la seguridad espacial, la aeroespacial, no es custodiada de manera efectiva. Los norteamericanos son muy apegados al control estricto a las cosas. Acá con el fenómeno OVNI se pierde todo concepto de control. Y una ciudad, en un país, una civilización que no tenga los pilares del control social de manera equilibrada, evidentemente, va a tener problemas. Suponiendo que ocurriera un caso hipotético en nuestro país, ¿podría ocurrir esto en Chile? Es decir, que se ocultara información. Eventualmente sí. Se oculta, se oculta, pero a niveles más bien específicamente estratégicos del militar. No por una forma de jugar a X-Files, no a H2X, sino que más bien para intentar discernir qué es lo que puede estar ocurriendo cuando un OVNI aparece en alguna unidad militar, por ejemplo. Ahora, hay una tercera pregunta de Johnston, de Kiki dice, ¿las autoridades dejarían que Estados Unidos intervengan en algún caso en Chile? Yo creo que Estados Unidos, a nivel de inteligencia o a nivel de su sistema de seguridad en un estado alto, perfectamente sería factible que intervinieran. Yo lo veo perfectamente. Somos demasiado dependientes de Estados Unidos en varios ámbitos y inclusive un gran personero del mundo militar una vez me lo señaló. Me dice, si acá se investiga realmente de manera abierta, si se empiezan a encontrar casos interesantes, lo más probable es que ellos pudiesen venir acá y perfectamente sacar... El mejor ejemplo que se puede colocar es que muchas veces cuando se hacen hallazgos arqueológicos precisamente los científicos acá los pasan por alto, los científicos nacionales y se constituyen en el lugar, en el lecho del hallazgo precisamente científicos provenientes de los Estados Unidos o de la Comunidad Europea. Sí, pero también se supone, bueno, se especula, tú sabes que se especula sobre todo tipo de cosas, pero esto es una especulación bastante repetida y buena. Se especula que en todos los países del mundo habría un comando llamado Delta especializado en el rescate de naves varias, no tradicionales y que obviamente tendrían capacidad para operar en todo el país y permiso. Perfecto. Directo al grano dice Fernando Riquelme quien tiene 12 preguntas y nos manda saludos y felices Navidades, ¿no? La primera dice he visto en varias oportunidades en video, en televisión, por cable una imagen captada por una de las misiones Apolo donde estos filmaron dos naves aterrizadas sobre la superficie lunar. Él pregunta ¿es verídico este video? El video originalmente no está dentro de los videos desclasificados por NASA. Es un video en el cual se presentan dos discos. Era un video secreto. Es que todo, a mi entender, NASA desclasificado gran parte de su material. Pero por eso, al no ser un desclasificado era secreto. O puede haberse un montado. Ya. Perfecto. Entonces, yo tengo mis dudas porque no tengo muchos antecedentes en ese video, siendo que yo lo tengo. Y me hagan un video, ¿eh? No, pero el que se refiere específicamente eso es uno donde sale una imagen del Sol media como desenfocada. No desenfocada, sino que se corre la cámara del Sol apuntase supuestamente a la Luna y tú ves dos discos con domo, con antenita, medios meyerianos arriba, así posados en la Luna y que comienzan a desplazarse lentamente. Mientras no tengamos mayores antecedentes y que efectivamente es la Luna donde se produjo ese material no podemos hacer absolutamente nada. Sí, es un objeto. Y finalmente dice, ¿cuándo pondrán videos en la página de Internet de Ion? Bueno, si estamos con Avis, vamos a renovar esos cielos Avis ya para la primera semana de Enero. Y yo creo que ahora estamos inmersos en la fiesta de Navidad y todo eso. Exacto. Vamos ya con las preguntas telefónicas a las que alcancemos en este último bloque. Nos quedan exactamente 12 minutos. ¡Alo, buenos días! ¡Alo, buenos días! ¡Alo! No, no me lo contesta nadie, me voy a la otra línea. ¡Alo, buenos días! ¡Alo! ¿Sí, con quién hablamos? Hola. Hola. Claudio. Claudio, ¿dónde le llaman? De Ñuñoa. De Ñuñoa. Ya, Claudio, te estamos escuchando. Buenas noches, Rodrigo. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Eh, Michelle, buenas noches. Mira, yo la pregunta tiene que ver un poco con Michelle. Adelante. ¿Por qué? Porque la pregunta tiene relación con la parapsicología. En un artículo leí yo que... No, perdón. Que postulaba que la parapsicología tendría... Tendría que complementarse con lo que es la ufología. Ahora, esto a nivel, digamos, académico, así como lo está haciendo, ¿no es cierto, Aion, o la ufología, que en Chile... ¿Cómo están haciendo esto, digamos, a nivel parapsicológico? ¿Hay algún movimiento que se esté formando a nivel de universidad, a nivel serio, digamos? Esa es mi pregunta. Esa es una, tengo dos, por supuesto. A ver, vamos con la primera y la primera respuesta. Sí, bien, bre. Fíjate que la parapsicología, hay una parte que es científica y está probada desde los años 40 que se trabaja en eso. Generalmente se denomina la energía psicotrónica que tiene bastantes fundamentos y ya está probada. Lo que pasa es que en Chile el hecho de que no se comente es otra cosa. Claro. Ahora, yo más que nada trabajo en lo paranormal, bueno, tengo todo tipo de casos, pero existen algunas relaciones con el fenómeno OVNI, que es lo que yo más manejo. Y científicamente, mira, es difícil. Todo lo que es parapsicología necesita instrumentos muy caros y pruebas costosas y con universidades por medio y eso no se hace en Chile. Lo que no es merece que algunas pruebas básicas de magnetismo, cosas de ese estilo, donde se demuestra que la persona tiene alguna habilidad y puede mover aparatos diversos. Con el alambre. Claro, pero no, pero hay cosas un poquito más detalladas. Uno tiene pronto algunos equipos que son sensibles a efecto electromagnético y estas personas lo mueven. Entonces, a lo más llegamos a eso. ¿Y se han construido elementos específicos de la parapsicología? A lo mejor no en Chile, pero... Sí, en Chile se han construido, te habla Eric, se han construido aparatos. ¿Y sabes quién lo ha construido? Andrés Barro. Andrés Barro. Andrés Barro es un libro de Ami. ¿Cómo? ¿O no? ¿Nada que ver? No. ¿Cómo es que dice? No, 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 Enrique Barrios. Ah, no. Andrés Barro es prominente investigador también y es parapsicólogo y él ha hecho diversos estudios y también ha creado técnicas y aparatos para medir posibles energías. Y tú dijiste eres el vicepresidente de la parapsicología en el mundo. Sí, sí, exactamente. De una federación. Exacto. Y él tiene talleres de parapsicología allá en Valparaíso, ha efectuado estudios y lo ha apoyado a la Universidad de la Frontera, creo, allá en el sur y la Universidad de Valparaíso, creo que es. ¿La Católica? No, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Santa María. Ah, uno de los talleres interesantes que realiza Andrés que yo lo destaco es la ayuda a hacer unos trabajos de percepción extrasensorial en el desdoblamiento, pero específicamente en no-videntes. Es increíble el efecto positivo que Andrés Farro ha tenido trabajando con no-videntes y enseñándoles técnicas parapsicológicas y con el cual ellos tienen interesantes logros. La limitación. Exactamente. Ahora hay que recordar también de hacer un poco de historia que sí existió una posición de la Universidad de Chile abierta en función del tema e inclusive hubo un departamento de parapsicología dependiente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Un departamento? Exactamente, que funcionó hasta... Tengo entendido que funcionó en la Facultad de Psicología y era una ramificación. Sí, yo tuve el tiempo con todo ellos. Pero Rodrigo dijo ¿de medicina? De medicina. ¿De medicina o psicología? ¿De medicina o psicología? No, era... Dependía por lo menos los papers y tú puedes ubicar los papers de ellos en la Biblioteca Nacional. Ya. Están los papers que ellos publicaban en los trabajos y... ¿En la Facultad de Medicina? Sí, sí, yo me recuerdo que una vez me comentaste lo que yo te había preguntado también, pero no... Pero no así tan específico. ¿Y cuándo? ¿En qué año fue esto? ¿Para ahora? Esto los 70... Hasta principios los 70. 70... Tú puedes encontrar los papers y... Es reinteresante por estar en un estudio muy, 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 muy... Muy bueno, es decir, para el tiempo también. Ahora, disculpa, pero donde puede encontrar buena literatura es en la Biblioteca Belarmino. Ahí está, pero... Plagado de literatura relacionada con el tema parapsicológico. Belarmino. Sí. Exacto. Están cerca del metro Los Héroes. Y lo último, ¿sabes qué? Yo sé por qué no... Oye, en esa filmación del... El supuesto óvnica ahí en Rusia yo sé por qué la cámara no... no se fue para el otro lado. ¿Por qué? Yo a mí me dijeron. Porque se ve el Cholhuán, ¿cachai? Ah, jajaja. Se ve el Cholhuán, pues se ve el Cholhuán, entonces... Está bueno. Vale, Claudio. Vale. Te mandamos un abrazo, ¿ahí? Chao. Chao. Vamos con otro llamado. Dalo por día. No, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Rubén Antonio Sanueza. Rubén, ¿dónde llamas? Llamo de la Comuna de Estación Central. Vale. Ya estamos escuchando, Rubén. Bueno, tengo dos preguntas. Vamos con la primera. La primera es... ...sobre... El motivo por el cual ustedes hacen esta labor de información es muy interesante, pero yo tengo una duda. ¿Por qué motivo cuando uno quiere continuarse informando acerca de un punto, lo censuran o simplemente se lo callan? Tengo la impresión de que esto, lo relacionado con el tema OVNI, puede colocar en riesgo la vida de los mismos investigadores en lo que se refiere a que puede intervenir algún tipo de organismo de inteligencia del gobierno, puede ser, y que podría caber el riesgo de que estas personas traten de callar a los investigadores para que no den toda la información o no hablen todo como lo que puede suceder en cualquier país tras la manipulación del tema OVNI o lo extraterrestre. Creo que puede haber algún tipo de temor de esta clase. A mí se me ocurre que eso es el principal motivo por el cual tal vez el Rodrigo, el señor Rodrigo, fue en salida, no puede hablar todo, comunicar todo, porque podría estar esto de por medio. A ver, Rubén, tú has hecho una pregunta y has dado un comentario personal. La respuesta que te entrega Rodrigo en este minuto. Bueno, bueno. Frente a la pregunta, digamos. Mira, a veces hay temas que son sumamente delicados y que requerirían a veces horas de poder expallarse. En segunda instancia, sí, efectivamente, yo tengo contactos y el grupo, el equipo en general, tiene muy buenos contactos con distintos ámbitos de las Fuerzas Armadas y en algunos casos con ámbitos vinculados también al mundo de la inteligencia. Entonces, uno también mantiene reservas por la propia confianza que a uno le han depositado con cierta información. En ese sentido, sí somos bastante cuidadosos porque hay otras personas también que la seguridad de ellos podría depender de un comentario que uno hiciese. Entonces, y hay otros temas también que son bastante delicados y que a veces son bastante densos, que tratamos lo posible de no explayarnos mucho al respecto para que nos pueda entender la mayor cantidad de amigos. Y me imagino que no están exentos de correr algún tipo de riesgo por esto. Es decir, yo creo que los riesgos siempre se corren cuando uno toca un tema y en el cual a veces hay situaciones de un antagonismo fanático, sobre todo con los grupos más fanáticos, grupos que tienen definiciones rígidas sobre la realidad, esto ya sea a nivel tanto religioso, político. Siempre van a ver en los investigadores del tema una especie de, diría yo, a veces extrapolan esto a nivel de su propia seguridad, a nivel de paradigmas. Entonces, todo eso a veces no permite realmente... Es decir, nosotros igual nos comunicamos con toda la gente, pero hay grupos totalitarios, y eso puede ser en un ámbito tanto político como religioso, que se ven con sus simientes medias cuestionadas y que son los que a veces generan problemas. Pero en este caso... Perdona, Rodrigo, perdona, yo creo que lo que pregunta Rubén, la gran duda de Rubén es que en algún minuto es posible de que por el manejo de cierta información clasificada puedan ustedes correr ciertos riesgos a nivel de que grupos de inteligencia los quieran acallar o los amenazes. Ya tuvimos algún problema, sobre todo acá, por comentar algunas cosas que se dijeron en este programa. Tiempo atrás tuvimos algún inconveniente en una conferencia. Mira, te digo una cosa, Rubén, y esto es algo que nosotros lo hicimos público desde el primer día que nos entramos, pero este es un programa, no tan solo esta sección, sino que el programa en general es grabado por distintos medios de seguridad del país. Por la entrega de información, por la cantidad de sintonía, por los entrevistados, porque siempre estamos en la contingencia y como siempre un pasito más adelante, y eso, por ejemplo, de repente puede causar algún tipo de problema. Yo le quiero dar una... te quiero hacer una acotación, ¿eh? Mira, en realidad, el primer riesgo que uno corre es a nivel geográfico cuando sale a terreno, porque de noche uno se puede sacar la mugre y no se da ni cuenta. Lo segundo, riesgo económico. Aquí se gasta bastante plata. Y lo tercero, el riesgo psicológico, porque en realidad, cuando uno está metido en todas estas cosas y le pasan varias cosas, yo creo que necesito un psicólogo y un psiquiatra... Y acá tenemos casos de pacientes, como el caso de Michel Jorgán, que está bastante afectado por la terapia. Bueno, ¿cuál es tu segunda pregunta, Rubén? La segunda pregunta, bueno, ya prácticamente no la voy a hacer porque iba a tocar el tema de Friendship y me quedó todo más que claro. Ah, ya. ¿Puedo mandar un pequeño mensaje? Sí, claro. Quisiera mandar un saludo a mi prima Claudia, Claudia Canales, que es afirma, radio escucha de ustedes. Y adelante con su labor, mucho éxito. Sigan adelante. Gracias, hasta luego. Ciclo de... ¿Nos quedan llamados? ¿Nos quedan llamados? Sí. Vamos con el llamado. Aló, buenos días. Aló. ¿Sigo, ¿quién hablamos? Con Jorge, de Punta Arena. Jorge, de Punta Arena. Mira qué bonito, de Punta Arena. Jorgito, lo estamos escuchando. Mira, lo primero, quería hacerte un comentario sobre algo que me sucedió el martes pasado. Bueno, madrugada y miércoles, en realidad a las 3 de la mañana. Adelante, Jorge. Así como te digo, triangular y un color blanco-marillento. Blanco-marillento. Perfecto. ¿Y no emitían sonido? No, 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 para nada. Perfecto. Jorge, entonces te vamos a agradecer que hayas tu número por interno, justamente para con la finalidad de poder tomarte tus datos y empezar a hacer un seguimiento del caso. Que le haya muy interesante la observación. Oye, quería hacerle una consulta a Michelle, igual. Adelante. Se me ha ganado a Michelle, Rodrigo. Mira, quería hacerle una consulta. ¿Cuál es el origen de las carpas zener y de las piedras rúnicas? Chuta, mira, origen occidental, oriental, variado. En realidad no te puedo responder mucho esa pregunta porque hay de todos lados, de todos lados. Yo te podría decir, sí, para los que se ocupan. Pero básicamente se ocupan bastante, tienen alguna efectividad. Se ocupan generalmente, mira, para conocer si una persona tiene o no tiene habilidades, se ocupan en el grado 1, 2, 3, que son los básicos. Para eso se ocupa. Y para otras cosas más elaborados ya se ocupan equipos especializados que se colocan a nivel de la cabeza y se le hacen a unos test neurológicos. Así que, sí, la runa y las cartas zener. Para otro día todavía voy a buscar más información, pero, mira, de las cartas zener yo no me preocupaba mucho tampoco. Pero sé para lo que sirven y más o menos las metodologías que se ocupan. Hay que agregar al comentario, mister, que zener viene de un doctor, del creador, prácticamente, del experimento, que tiene la finalidad en la primera instancia de medir lo que es la telepatía en sí. Son 25 cartas con figuras, una de una cruz, un cuadrado, una estrella, unas ondas. Y todo eso tiene un porcentaje estadístico en función de la cantidad de aciertos. Y es, como bien dice usted, es una cosa reinteresante poder de repente practicar porque uno lo que hace es medir a través de un instrumento que pretende ser objetivo un sistema de percepción. ¿Vale, Jorge? Te voy a pedir que te quedes en interno, no vayas a cortar para que te tomen tus datos. Señores, ahora sí, hemos llegado. Don Erick Bellido, usted quería tomar la palabra. Sí, yo quería decir una cosa de caso. No, yo estaba diciendo que estamos llegando al final de un ciclo en que hemos compartido... ¿De un ciclo? ¿De programa? No, un ciclo, sí. No, sí, lo dije. Bien clarito. Tenemos compartido, por lo menos, por mi parte, más de cuarenta y tantas entrevistas se han lanzado al aire a lo largo de este año. Bueno, yo lo he dicho muchas veces y no me he cansado de decirlo, pero te doy las gracias por este espacio que nos ha brindado a nosotros, especialmente a ti, Martín y Rodrigo Fonsalía, por dejarnos participar y mostrar humildemente nuestro trabajo. Nuestro trabajo que, como decía Michel, nos ha costado con el suelo de la frente y del bolsillo. Y por otro lado, no sé, puedo decirle a los amigos que, no sé, gracias por estar con nosotros en las noches estas en que nos cuesta mantenernos despiertos, sobre todo a estas horas de la noche. Y gracias también a esta radio emisora que nos brindó un espacio muy valioso, no solamente para nosotros, sino que para la comunidad, ¿no? ¿Cómo es? Rodrigo. Voy a verlo para él. Bien, bueno, Martín, en este, como ven, dice Erick, me quedé bien como adentro, ¿ah? Un poco masticando tantas cosas, masticando harto tiempo, ¿ah? Harto tiempo en la cual comenzamos en una aventura de poder entregar un conocimiento que viene como desde lo alto, que impacta mucho al hombre, que es un conocimiento altamente sensible, un conocimiento importante, y que nos hizo a la larga comprometernos quizás con la verdad de las cosas y comprometernos también con la calidad de la información que estábamos comenzando a entregar por respeto sobre todo a nuestros amigos. Yo creo que lo más importante es que hubo un trabajo de un equipo, un equipo humano importante, un trabajo de varios amigos investigadores que estuvieron pasando por el programa, y que cada uno de ellos intentó aportar de lo mejor para poder entregar de corazón y con la mente lo más claro posible, de manera pionera, un espacio serio sobre los ovnis. Hablemos un espacio serio sobre este tema. Esto significó quizás reflexionar sobre muchas cosas que nos rodearon y que han sido parte de nuestras preguntas en lo cotidiano. generamos grandes lazos, grandes amistades, yo creo que en cada una de las personas que nos escucha tenemos grandes amigos y grandes amigas, muchos de ellos quizás nunca nos hemos podido tocar, ni ver, ni tener algún tipo de diálogo, pero a la larga esa relación, que es una relación en base a las ideas, el pensamiento, la palabra y el corazón existe, y creemos que va a ser un periodo importante de reflexión y hasta encontrar nuevamente, ha sido un paso por todo, está haciendo una memoria por todas las cosas que comenzaron a suscitar este interés, un poco las primeras grabaciones, Betty, Van y Hill, estos contactos con amigos como Tito, por ejemplo, que llamaban, y teníamos conversaciones larguísimas sobre la Biblia, etc., grandes amigos también que están por ahí en el recuerdo, el Código Azul, Mario Pizarro, Enrique Silva, y todos aquellos que en alguna medida conformaron parte de esta instancia. Creemos que vamos a tener un buen periodo para poder quizás valorar esta amistad lograda por este medio, y bueno, logramos realizar cosas muy mágicas, como ese 17 de julio del año 1997, que fue realmente una noche muy mágica, que pronto muchos de los amigos oyentes van a poder ver eso en un programa especial que se va a hacer en televisión, y lo más importante de todo esto es, insisto, esta relación, esta relación que, como bien decía al principito, lo esencial es invisible ante los ojos, esta relación que se produjo a nivel del corazón, de la mente, y sobre todo, es como bonito cerrar un ciclo en un periodo de tiempo tan importante como es el periodo también de la Navidad. Y el mejor regalo yo creo que lo tenemos en función de habernos conocido, de poder completar armónicamente y con muchas ganas de poder continuar todo esto. Y bueno, Martín, te agradecemos a nombre de la gente de Ayona, a nombre de la gente que apoyó el programa, tanto desde fuera de Chile, esta posibilidad que tú has dado para poder efectivamente crear lazos, entregar no solamente información, sino también cariño, y mucha compañía, mucha gente que hoy día nos está escuchando. Fíjate que más que recibir los agradecimientos de ustedes, los agradecidos somos nosotros. Lo que hace alrededor de seis años nació como el interés de entregar una información que creíamos podía ser de, vuelvo a repetir, de interés para el público, terminó en conocer en un principio a una institución, a su director, a sus investigadores, y con ello vivieron una experiencia maravillosa, la del conocimiento de un tema absolutamente misterioso, donde hoy nos queda claro que prácticamente no sabemos nada, pero que nos vamos cerrando este ciclo muy felices, porque creo que lo que sí aprendimos es a conocer a más que un investigador, o a dos investigadores, o a tres investigadores, lo que hemos conocido son a seres humanos, con quienes hemos compartido alegrías y risas, todo esto en base a un trabajo serio, pero que de verdad compartimos alegrías y risas, por ejemplo, con historias, por ejemplo, de Rodrigo viajando al Brasil, o de Eric, por ejemplo, con los viajes y toda su onda periodística y su estudio, pasando también por momentos difíciles, desde la pérdida de amigos como ese boxer que se te fue este año y que estuvimos, y quizás porque fundamentalmente los amigos no se hablan todos los días, pero los amigos cuando se encuentran, se encuentran siempre y están siempre, preocupados por saber sobre cómo está el otro amigo, creo que lo que ha dicho además Rodrigo tiene una verdad increíble, si bien hemos conformado un grupo de amistad tremendo dentro del programa, tenemos otro grupo que prácticamente ya es una familia, que es la familia de La Bailona, que nos ha seguido, que hemos llenado inclusive centros de evento en cada una de las charlas, luego destaco también lo que manifestaba Eric, por sobre todo, creo que aquí lo que se está haciendo en este minuto es cerrar un ciclo de misterios del espacio con Aion, pero es un ciclo que tendrá un reencuentro, ¿en cuánto tiempo más? ¿en dónde? ¿en una nueva minería? ¿en una nueva emisora? no lo sabemos, pero que el reencuentro se va a producir, Dios así lo quiera, o por último también digamos, que sería un lindo regalo de Navidad, si alguno de estos amigos que nos vinieron a visitar el 17 de julio de 1997, nos ayudaran también en esto, ¿no? Exactamente, si ya nos dieron una manito al vivo, bien Martín, mira me dejaste así, masticando, masticando, todo eso, es que son casi 6 años donde hemos vivido de todo, mucho, 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 te digo, entreponente sí, me acordé de la anécdota, de esa anécdota del día 17, de, de, no, el 19, la anécdota la brasilera, porque hay cosas que pasaron entre dambalinas que nunca las conté tampoco, yo en ese momento, yo en ese momento, yo en las cosas que contamos aquí, que tampoco salieron al aire, oye, pero, como, disculpa, pero, hay cosas que nunca me comentamos, como lo que pasó hace un par de semanas atrás, que dejé el auto acá afuera, y me robaron los espejos del auto, no te puedo creer, eso lo comentaste, claro, por ejemplo, yo también quedé, súper satisfecho con esa labor, que la semana siguiente, que se murió el perrito de Rodrigo, nosotros pudimos salvarle la vida también, a otros cachorritos, fue hermosísimo, digo, fue, todo mamón, todo mamón, por los espejos, ya, gracias Mauricio, yo creo que, la respuesta de la gente, la receptividad que tuvieron, hacia con nosotros, en diversos momentos, es que yo creo que la gente se dio cuenta, de la seriedad, claro, teníamos gotas de humor, porque la Verón tiene un estilo, un estilo humano, por sobre todo, y eso es lo que yo, por sobre todo, destaco, o sea, que rico, podemos, estuvimos seis años, analizando un tema, le dimos vuelta, le dimos vuelta, para el otro lado, varias veces, yo me peleé con Rodrigo, porque yo me hacía de abogado, del diablo, etcétera, pero por sobre todo, creo que, que lo que, cabe por rescatar acá, quizás Michele, quien es el que, que menos, o sea, menos tiempo, tuvo para conocerlo, no lo ha vivido completamente, pero de que, acá por lo menos, se conformó un grupo, de amigos, eso queda clarísimo, hermosísimo, te digo, hermosísimo, ahí atrás del espejo, está la familia, mirándonos con cara de ojo lloroso, la camela ahí, con los brazos abiertos, descuento la firme, lo que pasa es que, yo sé que, nosotros como programa, estamos viviendo una experiencia, muy especial, y muchas veces, uno tiende a echar a la risa, cuando no quiere enfrentar una emoción, y suele ocurrir, y creo que durante esta semana, nos va a ocurrir en varias oportunidades, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero igual, insisto, estamos, uno siempre, la naturaleza, sí, hay procesos de cambio, que son fuertes en un principio, pero, la vida es eso, la vida es cambio, es ese movimiento, y, lo más importante, es que este movimiento, va dentro de un proceso, evolutivo, es decir, vamos, a evolucionar, en un proceso mayor, vamos a venir, más preparados todavía, esto, requiere quizá, mayor compromiso, de nosotros, hacia nuestros amigos, que, por favor, porque sabemos, que hay mucha gente, que, que ha sentido, esa aproximación, que sintió, ese calor, esa entrega sincera, de todos nosotros, no van a estar solos, no van a estar solos, va a ser, un leve tiempo, una leve vacaciones, hasta encontrarnos nuevamente, y, pero qué importante, lo que estás diciendo, porque cabe, esto es importante para la gente, para todos los auditores, a lo largo de todo el país, quizá, no vamos a tener, más bailonas, ni más misterios del espacio, pero ustedes tienen, otra forma de canalizar, y llegar a ION, exactamente, tener una pantalla, en internet, hay un email, hay un teléfono, y yo, a nombre mío, y de todo el programa, hago un llamado, a todas las amigas, y a los amigos, que siguen a ION, que siguen a Rodrigo, aquí ese contacto, por favor, no lo pierdan, quizá, no vamos a tener, un espacio radial, pero el espacio, de trabajo, y el lugar que ocupa ION, en la investigación ufológica, se va a mantener, con el mismo trabajo serio, con la misma responsabilidad, y ese contacto, ustedes lo pueden mantener, vía telefónica, vía carta, vía internet, en sus distintos modos, que es el email, o visitando la pantalla, exacto, en ese sentido, nosotros simplemente, hemos sido instrumentos, para acercarlos a ustedes, pero Rodrigo, Eric, ION, en definitiva, sigue trabajando, sigue funcionando, y nosotros, bueno, quizá no estaremos, pero el contacto, es importante, que ustedes lo mantengan, con ION. Exactamente, yo creo que, vamos a continuar, vamos a seguir, yo creo, en una, en esta labor, de poder, trabajar abiertamente, y sobre todo, lo que, una de las cosas, que más nos motiva, generar una gran curiosidad, por la vida, a partir del fenómeno OVNI, generar una gran curiosidad, sobre estos fenómenos, que son parte del universo, generar una gran curiosidad, sobre nosotros mismos, porque el fenómeno OVNI, a veces, es netamente, proyectivo, y también, introspectivo, el fenómeno OVNI, es un fenómeno, que nos, enfrenta algunos límites, y esos límites, pueden que estén, dentro de nuestra propia capacidad, poder entender el mundo, y poder también, amar el mundo, yo creo que, si hay realmente, alguna forma de conciencia, si hay extraterrestres, o sean quienes sean, lo primero, que tendremos que hacer, es transformar, nuestra propia realidad, para poder, sí, tener un mundo, más decente, y un mundo, más equilibrado, más armónico, más hermoso, para poder presentarlo, a algunos amigos, que vienen, no sabemos de dónde, pero probablemente, podríamos compartir, mejores momentos, y quién sabe, si en un próximo, instante, un próximo encuentro, seremos capaces, quizás, de compartir, procesos de vida, de manera, mucho más, totales, mucho más, plenos, y mucho más felices, el fenómeno de los ovnis, es un poco, la materialización, de una realidad, que tiene un componente, casi fantástico, esto también nos invita, a que nunca dejemos de soñar, nunca perdamos esa capacidad, de soñar, nunca perdamos esa capacidad, por lo más absurdo, por lo más duro, que veamos en lo cotidiano, el hombre ha nacido, con una capacidad, impresionante, de poder, tener, sensibilidad, hacia cosas simples, de poder, generar, una, una, una mente, proyectiva, una mente, que le permita, viajar, a través de realmente, de hermosos sueños, y nunca dejen de soñar, nunca dejen de sentirse, que están siendo acompañados, que están, que el universo, insisto, tiene pequeñas y grandes cosas, que realmente nos hacen, ser felices, y nos hacen, amar la vida, de manera más plena, independiente, a lo que vivamos, todos estamos, en una aventura, una vez lo dije, en un programa, que, haciendo una reflexión, a partir de, sobre todo, sobre las cosas, que nos hacen reflexionar, porque muchos de nuestros amigos, que compartían, realmente nos hacían reflexionar, con muchos amigos, que, que a partir de su trabajo, desde su casa, colocaban sus pensamientos, colocaban sus preguntas, y nos damos cuenta, que hay una calidad de gente, en nuestro país, que realmente es, impresionante, y yo una vez decía, todos fuimos invitados, a compartir, un proceso llamado vida, todos fuimos invitados, a compartir, un proceso único, cada una de estas personas, cada uno de nosotros, cada uno de nuestros amigos oyentes, somos únicos, es decir, cada uno tiene una individualidad, y el universo, ha sido creado, y los ha llamado, por algún objetivo, nadie está aquí, por azar, y siéntanse privilegiados, con la experiencia, de vivir esta vida. Eric, me gustaría que, repitiéramos, las direcciones de internet, de ION, los teléfonos distintos, de ION, porque la gente, tiene que mantener, esa comunicación, y ese trabajo con ustedes. Lo vamos a decir entonces, por la dirección de ION, en internet, es, http, 2. slash, slash, ION, punto, chilesat, punto net, slash. Exactamente, el, los teléfonos, el correo electrónico, ah bueno, el correo electrónico, lo puedes decir tú, pero no me acuerdo. ION, arroba, chilesat, punto net, ION, arroba, chilesat, punto net, los números de teléfonos, son el 55, 5, 54011, 55, 54011, 5554011, claro. O el 555, 625, 555, 625, o el teléfono, o el beeper de Michel, que es el siguiente. El beeper es el 737-8087, código 0233, 737-8087, código 0233, y el mail es, E-S-I-O-M-A-J-B, arroba, hotmail.com. Ahora, hay que hacer una rectificación de un teléfono, era, cuatro veces el número 5, o sea, 55, 55, 625, me había comido un 5. Sí, vale. Y el otro es 55, 55, 4011, 55, 55, 4011, ahora, para, 55, 55, 4011, eso tiene otro número. Oye Martín, perdón, 55, 55, 54011, eso, 55, 55, 54011, ahí estoy bien. Hay un regalo de Pascua que quería, para la gente, muy cortito, please, please, antes que se me olvide, hay cuatro cachorritos, nuevamente, nuevamente, cuatro cachorritos, la gente que quiera cachorritos de regalo de Navidad, son, de pastor alemán, tiene que llamar, precisamente uno de los teléfonos que quimos, al 55, 55, 625, si quieren cachorritos, regalo de Navidad, en horario de la oficina, 625 a los cachorritos, son preciosos, son cachorritos de tres meses, son realmente preciosos, en horario de oficina, por favor, y vamos a invitar a todos nuestros amigos editores, también a escuchar, el día 29 de este mes, el martes, en la noche, un programa muy especial, un programa, realmente especial, de despedida, quizás, de todo este ciclo, este año, con todos los amigos, de la bailona, un programa, que tiene la finalidad, quizás, de ser de esos programas, grandes, como siempre se hacen, pero con un contenido emotivo, muy especial, así que, nadie, nadie se puede dejar de escuchar, el programa del día, 29, 20 por ahí, 29, así que, estamos, atentos, a lo que va a ser ese programa, y, bueno, vamos a estar en contacto, con todos nuestros amigos, con todas nuestras amigas, que a la larga, son parte de la familia, de la bailona, y parte de la familia de Jono, y de ya también, Rodrigo, Michel, Eric, les vuelvo a repetir, al nombre de todos los integrantes, de la bailona, gracias, gracias por lo que nos entregaron, gracias por la amistad, que nos visitaron, y, bueno, nos vamos a estar reencontrando, pronto, definitivamente pronto, muy luego, y Miguel Ancielo, así que, escuchemos la despedida, de Misterios del Espacio, ya, ya, así me parece, bueno, me parece, sigan mirando, en la bailona, en minería, hemos conversado sobre, los misterios, del espacio, junto a Rodrigo, Fuenzalida, director, de la agrupación, de investigaciones, ovniológicas, de Chile, Aion, Es mi perro, el más perfecto, y, pero, no, ... Gracias por ver el video.